¡POLO BANER! Bienvenidos a Video Pelobancas, el podcast que se va a armar una PC Gamer Master Race Con dinero del... no sé qué banco se va a ocupar Dinero que no existe todavía Pero que va a existir poco a poco La magia del crédito Yo soy Rolando Aldia Radcliffe, ¿tú cómo te llamas? Soy Rolando Aldia Radcliffe, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Manuel, mucho gusto Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo están? En la cuantaridad se nos dice que la deuda es dinero Entonces... Y el dinero es dinero El dinero es dinero Vamos a ver qué sueño Y fue con ese vato No sé, puede ser una leyenda Fue la forma que funciona la economía, ¿no? Con deuda, siempre es con deuda Si hay deuda Va a haber capitán Y por eso estamos así como estamos ¿Por qué? ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal en todo el mundo ¿Por qué? Pues porque nos estamos sacando todos los recursos que no hay ¿De qué? Del planeta Ah, del planeta Pero la economía Enfócate en la economía, no en el planeta Estás hablando de economía Pero si se acaba todo lo que hay para vender ¿Te consideras pobre? ¿O clase media? ¿O media? ¿Qué clase media? ¿Media alta o media? Bueno, 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 bueno Media alta Media alta No, media, media Media, media A ver, ahorita estamos viviendo en una casa que tiene techo, piso Pero Si con lo que tú ganas Si con lo que tú ganas Y viviésemos O viviésemos en una casa De cartón De la verga ¿Dirías que eres rico o pobre? Ah, pobre Entonces, ¿cómo tenemos la pobreza? ¿Con lo que ganas o donde estás viviendo? Pues es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla, sí Aunque ganamos poco realmente Por lo que estamos haciendo Entonces somos pobres De hecho, había leído de que somos como que la generación que peor nos va a ir, ¿no? O sea, en cuanto a eso Porque pues no tenemos casa propia Bueno, a ver, sí, pero este La renta ya está chiquita, ¿no? Es renta Ajá, y las casas son chiquitas Y pues vivimos, ¿qué? 5 en una casa y rentamos Y nos alcanza Y pero pues no vivimos así apretados Aunque sea No, apretados no vivimos ¿No? Y pues sí tenemos Bendito Dios No lujos, pero pues sí tenemos unas Ah, los lujos Unas piezas de Master Race ¿Qué es? Sí tienen un chingo de lujos O sea, que hay una Arcadia junto a mí Ay, bueno, no quiero presumir No me gusta presumir Tenemos tres climas Hay dos teles en la sala Y un fantasma Un fantasma ¿Quién tiene para mantener un fantasma hoy en día? Mira, pues por las cosas bonitas que hay de tecnología No me siento pobre Pero si no fuera por eso Lo que sí Lo que sí veo que nos falla luego es la ropa que usamos Ah, sí Es que no le doy prioridad Yo tampoco Tampoco Pero... Tú sí Güey, ¿cómo le vas a decir prioridad a comprarte ropa de 60 pesos de cuidado con el perro? Como sea, tienes un guardarropa amplio Tuve ropa vieja Aprovecha las ofertas Sigo usando ropa de cuando iba en el bachillerato, yo creo, güey Bueno, no, mentira, es la universidad porque la bachillerata ya no queda Al menos no has comprado más ropa que yo Yo le he comprado ropa desde hace como cuatro años Ah O sea, ropa... Playeras, pues Para salir Compras tu promoción de calzones A mí me regalan, güey Y yo también compré Compré estos calcetines que tienen un platanito A ver, vamos a buscar el pingo Tienen un platanito Ah, bien ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero venían ahí de dos por una Cuidado con el perro Ahí es donde compro mi ropa ¿Por qué? Porque tiene estampados bonitos Y es barata Ya, fin No compro ropa así de vestir en Bershka O este... Tiendas así de prestigio Como el Palacio de Hierro, Milano o algo así Aunque no Milano tampoco Oye, compré ropa fue en Trasles Eso como cuatro años Y ya No hemos vuelto a comprar, ¿verdad? En Trasles ¿Quieres comprar en Trasles? No 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 Te importa mucho la ropa, ¿qué usas? No, pero hay que verse presentable un poco Bueno, en mi caso me gusta estar presentable ¿En tu casa? En todos lados Ah, pero tú llevas uniforme en tu trabajo Más o menos a veces Pero a veces... Yo a veces también, pero pues uso playeras Pero pues en mi trabajo está encerrado Y nada más me den dos personas en el día, creo Ay... No Trabajo con uniforme Va camisola Y... Ah, pero tu trabajo es de uso rudo, o sea Tienes que andar sudando y andar rompiendo cosas Sí Y cosas de clima, no sé qué Haciendo Ice 2 para meter el líquido frío al clima Tiene su camisola, le da protección de elemento juego y hielo, ¿no? Int más 2 Int más 2 Sí, cuando me pongo mi camisola Me siento más propio para hacer los trabajos Cuando me llevo mi playera así me siento como que algo no está bien Alguna vez has tenido un accidente y te ha salvado la camisola Así... Como que te cae el líquido Tal vez cuando me pasó una bala y mi camisola lo tapó No, y la biblia que tenía aquí Tu deck de Yu-Gi-Oh! Tu deck de la reloj Tu reloj Réplica de... Napoleón Si acaso sí Bueno, un accidente así grave Pero... Que como mi camisola pues tiene manga larga Tal vez me sabe de cáncer cuando me pego en el sol Iba a decir Versailles como en mi arcado Ah, este año por favor mude Ahí sigue, no se ha muerto No se ha muerto Sigue, eh Es que no he visto ningún partido de fútbol Yo tampoco paí, chude Bueno, lo normal no es como que me haya salvado la vida, pero pues... Algún rosa Bueno, protección pues ya Y de ahí en fuera, ¿tienes ropa de vestir? Tenía... O si tengo ahí, pues no lo ocupo Desde que voy a ir a la iglesia Ya no uso ropa de vestir Sí, porque no nos dejan ir con... Con ropa de cuidado con el perro a la iglesia Que iría más gente si dejaban... Ir con esa ropa Sí, sí, pero... Es bonito verlos así todos Al menos bañaditos y cuidaditos ¿Qué opinas de ir acorde a algún lugar con ropa adecuada? Si es necesario Digamos que te invitan... Nos invitan a una fiesta de gala, no sé Carlos Slim dijo Estos vatos me hacen... Me dan risa Tráigenselos nada más porque... Quiero... Quiero mi fiesta así tipo el gran Gatsby En el... ¿Cómo se llama? Fin de año Tendríamos... ¿Tú tienes ropa para eso? Sí, sí tengo ropa Así... La chingona la que está así... La chingona la que está así... No la chingona, pero pues sí la del gatazo ¿Tú? El gatazo Yo no, yo no tengo ropa para eso Yo tengo mi camisa y playera así como... Que tiene barquitos y la que parezca una Fanta Y ya es lo más... Top wey Ah, pero tienes un chingo de sombreros Ya, con eso Fue con mi sombrero de Faraón Ya Voy a decir... Por eso traje a estos vatos wey Mira esta mamada Sí El lugar ching Pues cuando van a esos... Esos premios de... ¿Cómo se llama eso? De YouTube... Este... Elliot Ah, ¿a poco oye? Van disfrazados prácticamente Ah, pues son youtubers wey Y se la ganan... Haciendo pendejadas Mira esto Ay, más respeto Mira... Esa es la de... Mi rancho tu cocina Esa es la onda Y... Yo quiero que vaya... Yo quiero que vaya... Los Elliot... ¿Te imaginas que saliera en YouTube... ¿Cómo se llama? El... El video que hacen pendejo al año... Rewind o... Rewind Ajá, YouTube Rewind Ajá... Que salga ese señor así... Y... Que estén todos en una mesa... Y ella... Así está... Como me gusta y todos así... Como que se sirvan... Estaría mamalón wey... Estaría chido... Estaría chido... Un pequeño gaca... Así nada más... Y ya han salido los que construyen... Haciendo... No sé... Que nomás se oiga wey... ¿En qué sección se dirían? ¿Dude or Yourself? No sé... ¿Existe esa sección? No sé... No sé... No sé... Que sean... Tutoriales... Que sean eso... Pero que sea el botón de YouTube... En... No, no, no... Al de la que te nacen uno grandote... Y se... Se aleja de la cámara... Y es un... Botón así grandote... Y abajito el botón de... Diamante... Porque ya tiene un chingo de visita... Esa madre wey... Pero que siempre ponen... Como que... Influencers... Así... Pura gente joven... Y... Guapos... Creo que había salido Luisito... Y el... Wherever... Creo que había salido... El pendejo este de Germán... Germán me cae bien... La de Perú es joven... Pero... O sea... Pero no ponen así... Alguien que... Tenga videos muy... Clavados en algo... Más bien es como que... Cosas superficiales... Ajá... Como PewDiePie... Y esos... Vegeta... Y no sé qué... ¿A Julio Profe no la han llevado? ¿O sí? No... No sé... Cuántas... Cuántas visitas tenga... Sus videos de Julio... Ah tiene chingo... Hasta salió un video de LOL... Explicando cosas de LOL... Ah sí... Ah... Que bien Julio Profe... Son de las personas que... Y Cositas... Pero Cositas casi no tiene visitas... Porque... Es que yo... Yo dije que Cositas... Iba a ser gracioso... Pero... Aún el tipo de reverencia... Pero no... Es nomás... Cositas... Así siempre ha sido Cositas... Por mí esperaban un twist... Es de que está en YouTube... No sé... Haciendo alguna pendeja... No... Es que... Se vería muy... Se vería muy forzado... Y... Cositas es... Como que lo más blanco que sacó... Canal 5 era... Yo tengo una duda... Respecto a su consumo de YouTube... Yo también... Como a cuántos... Gente de YouTube... Pueden estar al pendiente de... Ah... Yo sigo muy poquitos... Yo... A ver... Tengo que ver este video... Este video... O ver si ya salió algo... Ajá... Yo sí... Te lo resumo así nomás... Este... Al de... Al que... Al que hace... Analizando la raza de Guadalupe... ¿No? ¿Cómo se llama ese vato? Que parece... Se parece a Poké cuando... Él está en su etapa emo... El que tiene cabellos... Que tiene sentido pastado... ¿No? Me... No me acuerdo cómo se llama... No sé con él... Es... A un vato británico... Que... Hace... Que está haciendo... Los modelos de escala... Que yo estoy armando... Bueno... El DeLorean... Nada más que ese vato... Pues ya va más adelantado... Creo que este lo acabó... Y está armando otras cosas... Como el X-Wing... Terminator... Arturito... Y no sé qué otras cosas... Y un negro que... Que se llama Griffin... No sé qué cosa... Que hace puros... Este... Vídeos de él así... Grabándose... Gritando... O sea... Como 5 entonces... Sí... Por ahí tiran... Y los Bully Magnets... Ah... ¿Tú? Los que sí estoy muy al pendiente... Es Pepe y Teo... Nada más... Así pendiente... Tengo la campanita con Barcade... Pero todo lo que suben... Luego me da hueva... Que suben un chingo de cosas... Y no... Bye... Yo nada más espero que saque el podcast... Dice dos horas... O hora y media para arriba... Ya lo descargo... Podcast Sinaios también... Ajá... Y ya... Que si vamos a jugar... No... Que si vamos a ir a Japón... La verdad... Nada más vi como... Dos videos en Japón... De los que grabaron en podcast... Ay... Luisito... ¿Se ves Luisito tú? Sí... Es que es bueno... Tiene una buena edición ese vato... Sí... Es chido eh... Muy chido lo que haga aquí... A mí lo que me amarga mucho de Barcade... Que me gusta mucho Barcade... Los podcasts... Es cuando están como que hablando más... Cosas chidas que me interesan... O cosas que son muy... Muy... ¿Cómo que es? ¿Cómo se llama? Muy rando un tanto... Muy rando... Y luego otro... Y yo... No, no... Yo creo que nos vamos al tema... Creo que es tierra... O algo así... No, no... No puedes hablar de eso... Ay... No... No interrumpes tanto con eso... Pocas veces... Pero digo... Amarra que cuando pasa eso... Ah... Y de podcast así que me... O sea de video... Que me guste mucho... Consumir... Por ejemplo... Lo que... Tengo mi cuenta... Ah, el podcast beta... Pero eso no es de... Es iVoox... Es iVoox... Bueno, entonces de YouTube... ¿No? Hace poco revisé... Su Snack Hunters... Porque pensé... Porque no tengo la campanita... Pero revisé... Creo que ya... Hace un año que no sube... ¿Qué pedo ninja? Sube cosas... Órale... Trávate... Pa' mañana eh... Ya está... Ay... Ay... Por cierto... Ya me corté el cabello eh... No está... Para que... No estén chingando... Ya estoy guapo de nuevo... Pero... Ah... Me gusta mucho de YouTube... Cuando... Nada si te ves mejor así... Ay... Gracias... Te había... Te había... Te había... Te había... Te había... Te había... Por lo que nos cortamos el cabello... Nos halagan... ¿Eh? Por lo que nos cortamos el cabello... A mí me encanta migreña... Sé que está culera... Y para ver los públicos esos... Pero... También me cortaste la barba... Un poquito... Solo un poquito... Yo me corté el cabello así... Y alguien en el trabajo me dijo... Ahora... Trabajo aparte... No en el trabajo al menos... Ay... Te ves bien guapo... Te vale verga... Y... Es un halago... Pero también es como que una ofensa... O sea... Antes me veía super mal... Y por qué no me decían... No... Eso ya es clavarse... Sí, sí, sí... Era... ¿Qué? ¿Para nosotros? No... O sea... La verga... Para ustedes... ¿Qué? ¡Ah! ¡Está bonito! ¿Qué es eso? Ah... Te puse... Es un unicorneto... Unicorneto... Oye... Qué buen nombre... Unicorneto... Luego lo vamos a... Se habían tardado, eh... Futuro... Porquería que comemos... Por favor... Sí, probablemente... O sea... ¿Qué se queda? ¡No, no! Te lo cambié... Aún me deben la sopa... 30 baros... Quintito... Me deben la sopa... De la coquería que comemos, eh... Te lo cambiamos... Por un reloj... Replica de... Napoleón... Versallesco... Por Versalles... Yo no soy constante... Pero sé que la semana sube algo... Es... Reviso... Token... El Hype... Barcade... Aún me dije que lo dejé de ver... Porque creo que... No sé que hubo un pedo ahí... Creo que además está... El Defa... Ajá... Y dije... Ay, vaya... Ya, dejé de seguir a... Atomix... Me gustaban los podcasts... Y luego tenían invitados... Ya sé... Pero después dije... Ya está... A ver... Sí, yo también sigo... Barcade... Además también... Podcast y Nike... El Token... Que me he hecho algo... Creo que son como... Dos programas que tienen ahorita... El de... El Ojo... Y el... Podcast normal... Mayre Wink... Mayre Wink me gusta... Y ahorita... Descubrí el canal de... Asian Boss... Antes de que existiera en YouTube... Este... Los que... Siempre seguía... Era... Al Angry Video Garminar... Porque pues... Tenía en su página... Ajá... Y esta ya la pues... Se mudaba en YouTube... Pero ese vato era de... Que cada vez era ver... Que lanzaba... Y si me chuto todo... Lo que el vato produce... Lo de... Games... Que juega... Este... El de los... Juegos de mesa... Me gusta bastante... Y sus... Y sus videos de... Había una sección que se llama... You Know What This Bullshit... Me gustaba mucho... Pero ya no la saca... Y otra con... De películas viejitas... De los 80... Y si viste la película que sacó... Supuestamente... Sí... Que sacó... ¿Cuál? Era una película que trataba sobre los... ¿Qué se llama? Cassettes de... E.T. Sí, la vi... Y menos... Mainstream... Veo... Una chava que hace... Como que... Videos de... Computadoras... Y eso... En Venezuela... Que se llama... Yami Ruiz... ¿Por qué lo ves? Es que... Me da curiosidad... Cómo era... Gaming ahí... En Venezuela... Supuestamente la economía está... Windows XP... Sí... No, no... Let's Play... Age of Empires 1... Al principio... Si tenía una compu así... Normalona... Como una laptop... O algo así... Y subía videos de cómo... Que podías correr... En compus viejas... O mínimas... Pues ya como que... Cuando se hizo de suscriptores... Ya como que empezó a... Recibir donaciones... Y ya misma... Empezó a comprar cosas... Hay un vato que hace animaciones... Que se llama... Terminal Montage... Me... Me... Maman... Son... Sale un nuevo video... Y lo veo como 5 veces seguidas... Porque... Porque le mete tantos detalles... Es una animación pedorra... Pero le mete tantos detalles... Y cositas escondidas a los videos... 10 de 10... Y me va porque pone... Su gag... Es que Kirby es cristiano... Tiene en su casita... Una bimbia y un crucifigo... Y ya van como 3 personas... Que las mata así... Que está así... Y dice... Ah no me puedes vencer... Tengo todo el... Este... Poder del universo... Y hace así como que se saca algo... Saca su crucecita... Y va a decir... Ah... Salgo que es un grito... Y dice... Ah... Y está desbarata... Ahorita es un programa... Que me gusta mucho ver... Que se llama... La más draga... Pero sale... Lleva dos temporadas... Que es... Drags... Mexicanas... Pero ahorita pues no tiene nada... Que ya acabó el programa... Pero... Ah... Que otro programa me gusta... Japan Gemu una vez... Japan Gemu lo veo... Pero... Es que yo... No sé por qué razón... Tengo mi cuenta de YouTube... De mi correo lo tengo aquí... Pero lo tengo con un usuario... Y en la pantalla... No sé en qué momento me decía... ¿Quieres escoger este usuario... O el de tu cuenta principal? Lo entendí muy bien... Y puse uno de los dos... No recuerdo... No sé que el contenido que veo aquí... Y que ve mi pantalla es diferente... Entonces como que... No me saturo de lo mismo en las dos cuentas... Veo un ejemplo... Japan Gemu lo tengo en la pantalla... Y cuando veo algo... Me pongo a ver que... Vamos a ahorrar comprando... El 64 más barato... O voy a comprar el Nintendo... Lo que sea... Más barato... Entonces me pone... Me gusta... Porque es muy pedacero como uno... Pero él... Vive en primer mundo... Entonces no es necesario que lo sea... Pero... Pero me llama la atención que esté ahorrando... Y ya... Qué chingo... Aparte de eso también veo uno que se llama SFDX Show... Que es como un güey que empieza a hacer experimentos con tarjetas gráficas... O... Alguna vez hizo su propio sistema de cooling líquido... Armando con una de esas... Celdas que venden que se enfrían... Ajá... Y poniendo tubos y pegándoles... Y luego también revive tarjetas de video... Y hace un chingo de experimentos... Ah... También creo que hay uno que sí... O que es de... Un español... Que... También consigue piezas muy viejas... Y como... La mejor compu del 2000... Entonces consigue piezas... Que... Él busca así... La... No sé... Una... Una jaguar o algo así... Desde el 2000... Y ya... Y empieza a ver qué es lo que podías jugar con eso... Y la pregunta de siempre... ¡Corre Crisis! ¡Corre Crisis! ¿Qué YouTube se ha dejado de seguir? Porque te cayeron... En algún momento... No tanto si no... Porque ya como que se me olvidó... Ajá... Ya como que se me olvidó... Pero... Había uno que hacía... Este... Como que le copiaba al AVGN... Este se llamaba... Irriti... Y Reiter Germer... O algo así... Ajá... Ese también lo sigue... De hecho... Lo... Lo... Seguía a la par con el AVG... Pero... Ya no supe qué más hizo... Mucho no sé si... Entonces sigue vivo... Eran como... Creo que salieron casi al mismo tiempo... Sí... Pero... Me gusta... Los dos eran buenos... Pero... No sé... Como que... AVG tenía más carisma... Y hay una que se llamaba... Happy... No sé qué... También lo veía... Pero así se te hace un video de verlo... A mí... Me gusta... Igual algún momento... Como en la lab... Me puse a usar cosas de PC y demás... Sí... Un canal que se llamaba... Droga Digital... Ajá... Me gusta el canal... Pero... Pues... Casi siempre son que... Las tarjetas gráficas... Que íbamos a sacar... Ajá... Como que no es muy seriable... O sea... Como de verlo en serie... No es mucho... Ajá... Es como una temporada de tu vida... Donde quieres buscar algo... Tomas como referencia... Y ya no es como que... Muy de vlogs... O de computadoras... Así... De ese tipo... Sigo un morro... Como de 17 años... Creo... Que se llama... Jan Paul... Jan Paul... Creo que se llama... ¿Zen Paul? No... Jan Paul... Es mexicano... Y... También le hago hace videos... Y no sé por qué... Se me hacen muy detenido... Creo que es su voz... El morro... ¿Pero es de computadoras o qué es? Sí... Es de computadoras... Y... Ve este video... Si quieres streamear... Desde tu lab antes... O... Mi setup del 2019... Y así... Cosas así... Igual es el adoro digital... Que empiezo a seguir... Sigo así... Entonces... Como... Como sigo algún tema... Sigo como tres canales... Y veo como que... Más o menos que me agrada... Y después dejo de seguir... Pero... Según lo que me gustó un poco... Que era... Que... Eh... Algo de pollo... Este... Ah... Tortilla Squad... Tortilla Squad... Eso me gusta mucho... ¿Lo veía? Pero luego... Como que es muy intenso... En sus cosas... Y como que... No... O sea... Como que... Te explica algo... No sé... De alguna tarjeta... O comparación... Y después como que le mete mucho... Cosa personal... Sí... Le mete mucho de su... Lo que cree... Nada más... No lo que... Puede comprobar... Y tuvo un problema hace poco... Porque subió un video de... Cuando hubo lo del IMSS... Que... Amlo... Y luego dije... Dije... No... Ya va... Esta perra es muy intensa... Va... Seguín ya se arrepintió... Ya cambió su forma de ser... Pues no lo he visto... Cosas que no vería... Es el chapucero... Ah... Me desespero... No sé qué es eso... Una de política... Pero es bien mamahuevos... De este vato... De... Amlo... O sea... Es de los que... ¿Eh? Como aquí en este canal... Este... Lo pone casi en un altar al vato... Y luego aquí... Amlo... Pero... Me da risa porque sus... Amlo calla... A tal... Tantas personas... A tal vato... Y pone... Amla así... Así bien feliz... Y al otro vato así como... Fotoshopeo... Como llorando... Y al leer... Me molesta eso... Pero también... Los contrarios hacen lo mismo... Ah... Hombre... Sí... Los contrarios también hacen lo mismo... De exagerar lo que dice... Amlo... Sí... Sí... No hay punto medio... La verdad en internet... No... Yo... Imparable... Las mañaneras de Amlo... Aumenta 20% el rating... Llora Televisa... Porque... Ve... Ve... Ve chapucero... Sí... Engredido reportero... Quiso darle clases a Amlo... De periodismo... Y acabó en un mega oso... Es como... La revista que estaba aquí en Veracruz... Vamos a ser chapucero... ¿Cómo se llamaba esta revista? Eh... En hace Veracruzano... Creo que ya no existe... Que era del PRI... Que era... Era... Obsticido por el PRI... Ahora por el PRI... Yo veía los chistes... Había otro que... Era por los chistes... Había otro que dice... A chingar a su madre los gringos... México exportará petróleo a Cuba... Y tendrá ruta aérea... En Venezuela... Y así... Pues... Igual le sirve eso... Porque siempre que le ponen algo de Amlo... Siempre es como malas noticias... Como... Miren como es el pendejo... Miren como la valeverga la situación... Y mínimo que se echa pusiera... Aunque sea... La me vuelvo a Amlo... Pues yo no sabía de eso... Nivel de la situación... Yo digo... Al menos pues estoy viendo... Otro tipo de noticias... Que no es... Al terminar de la caga... Siempre te va a lo decir... Es que... No encuentro a alguien que diga... La está haciendo bien... Y también la regó en esto... O sea... O la está cagando... O la está haciendo... No... Ajá... Siempre hay... No hay punto medio... Siempre hay negativo o positivo... Yo dejé ver el pulso de la república... Pero tú lo sigues viendo... No... Yo también... Ya dejé verlo... No porque... Es que... Es que... Como que... Se me olvidó... Lo veía... Creo que es los lunes y jueves... Cuando sale... Acéptalo... Viste su pack... Y te decepcionó... Ah... Sí es que... Ah... Sí también... Este... Simplemente... Se me olvidó verlo... Y ya se empezaron a acumular los lunes... Y como que... Me gusta ponerme al tanto de todo... Entonces dije... Ah... Ya son muchos... Ya no voy a verlas... Pero puede que después de uno o dos meses... Diga... Ay bueno... Ya voy a ver esto... Para ponerme al día... Porque al fin y al cabo... Pues... No sé... Como que sí daba una que otra nota... Que me interesaba... Y me daba risa su chiste... Cuando se hacían de señoras... Ah... Y de los Rolling Stones... Y ya... Ah... También otro que veía a veces... Esa... Fede el Lobo... Jajaja... Ah... Es que eso es culposo... Fede el Lobo para mí... Había uno que hacían... No... No los del Pulso... Sino... Bueno... La hora de oro... No... La... La edad de oro... Estaba chido ese... Había como dos... Y si solo se escuchaba culero... No sé por qué... Esos... Esos me gustan... Porque pues no sale chumel... Entonces... No es que me caiga mal... Pero pues... Trataba de cosas random... Y eso estaba chido... Y ya... Pues ahí están nuestros... Gustos... Nuestras recomendaciones... Actualmente que sigues... Que sigues... Así que dices... Ah eso acabo de conocer... Por ejemplo yo... Lo que me gusta mucho es... Experimentos... No... No se llama... Pongámoslo a prueba... Que es... Productos de... 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 De directo... O productos mágicos... Bueno... Es... ¿Cómo se llama? Productos... Sí un nombre... Maravilla... Productos milagros... Madrosos... Y los ponen a reseñar... Y ponen... Ese si es bueno... Si no es bueno... Y ponen todas las pruebas... Y ahorita está muy chido ese canal... Se llama... ¿Es el sartén? Ajá... Ah... Ah... Pongámoslo a prueba... Es cierto... Está chido... Me gusta ese... ¿Quién es el sartén? Está muy caro... Pero está de chido... Eh... Seguía... Actualmente... Comencé a seguir a cuál... El de... Cinco minutos... De... Que se llama Genial... Pero sus videos son de... Antes no... Cosas que no salía hace cinco minutos... Por el canal se llama Genial... Está chido... Sigo de Smash... Que uno que se llama... G-E-E-T Smash... Biffy Smash... Y no recuerdo que otro... Que son de combos... Cosas... Cosas que pasan al azar en una pelea... Está muy chido... De gamers así de... Miren como juego tal cosa... No... Yo no sigo... Yo seguía en Twitch... Algunos... Pero... Pues ya no... Ya se me olvidaba... Fede Lobo... Si te gusta... ¿Por qué ves Fede Lobo? A ver... ¿Qué es Fede Lobo? Es como... Contenido de videojuegos... Pero muy casual... Ajá... Y con chistes así... Muy básicos... Tal vez... Pero... No sé... Tiene carisma el vato... Es súper básico... Pero... Súper... Súper básico... Pero tiene mucho carisma... Sí... Su intro me caga... Pero no sé por qué... Lo estoy viendo ahí... Como idiota... Está chido... Está chido... Ok... Wow... No sé... Tiene muchas cositas... Su... No sé... No sé... Y sí... Sí le sabe... Además que es... Es el del meme de... Vaca la que asco... Ándale... Sí... Ah... No sabía quién era ese dato... Ah... Un parapa... Ese me gustaba... Pero cuando estaba en... En el sketch de... El yunque... Ese... Me mamaba ese... Ese sketch... A enchufe TV... Ya no lo sigo... Ya también dejé de verlo... Me dio hueva... Ajá... Y que parió... El otro que parió... Sí... También dejé de verlo... No porque... Nos dejan... Fueran malos o algo así... Simplemente... Se me olvidó verlos... Y ya... Y es que también le aburre... Como que... Lo mismo... ¿No? Es... Fue un sketch tras sketch... ¿No? Sí... Y como que ya luego... Se vea muy monótono... Es como de ir y regresar después... No... Sí... Sí... Está en mi mente... Y sé que está presente... No lo sigo mucho... No lo sigo mucho... Pero no me importa... Es el de oferir la persona... Porque... A veces como que a veces... Sé que tiene un horario para grabar... Pero a veces se me olvida... Como dos o tres semanas... Y digo... Ah... Estaba este... Esta madre... Ya lo descrevió y lo veo... Pero como tiene cuatro canales... Algo así... No sé cuál es cuál... Entonces no sé... Cuál es el que sigo... Sí... Cuál es el que no sigo... Me gusta que dura como cuatro horas... Es el que me gusta... Ajá... No sé cuál será... Bueno... También ScorvG está en YouTube... Pues yo ya lo escucho en iVox... Ya escucho en iVox... IndieVox... IVox... IVox o iVox... ¿Cómo es? No sé... I-V-O-X... Ok... Algo que recomiendes... La recomiendo últimamente... Bueno... Yo sabía hace años... Pero me gustaba mucho... Se llama... No me acuerdo el canal... Pero yo lo uso como... Ana la chica bolera... Es una telenovela... De... Super pitera... Pero lo hacen con el corazón... Y está muy chido... No es pitera... Es con esa... Es con esa intención... De que se vea pitero... O que sea ridículo... Y está muy chido... Son vatos que se visten de mujeres... Y es en una novela... Se llama Ana la chica bolera... De 10 el programa... 10 en 10... Pues no sé... Lo que ya mencioné... Es lo que veo... Últimamente... Canales en inglés... Es que a veces luego veo... Yo casi todo lo que veo es... Veo lo que recomiendan... Así nada más... Si me interesa un tema... Y ya picoteo... Pero no... Luego no lo sigo... Es el que estábamos viendo... Hace rato... Del Jesucristo... De las computadoras... Gamer Nexus... Es en inglés... Es el sujeto... Como que tiene muchas... Pone muchas gráficas... Y hace muchas pruebas... Y ponen los datos... Para pruebas ahorita... Con los de la... Con Pocahomart... Ah... Evil Doggy... Evil Doggy... Y 1-0... ¿Qué es Evil Doggy? No, no sé si es lo que es... ¿Qué es Evil Doggy? Lo he escuchado mucho... Pero no sé qué es... Evil Doggy... Es el... Evangelion... Ah... Ya... ¿Son puras cosas de Evangelion? Sí... A no ser año cero... No, no sé... El que a veces me gusta... Es el de... El de Pontón... El de... Tips... Tips and Chips... Ah... También es muy... Este... ¿Cómo se dice? ¿No? Entretenido... Y de token... Aunque le cague... En la Densho... Pero Densho... Me gusta... Lo... Lo... Lo que te puedo ofrecer... Depende con quien se junte... Antes... Él es el de Pontón... Y Munch... Lo escuchaba porque... Bueno... Pues ya... Cuando acabaron ellos... Y se vino este vato... El flaco que no tiene un ojo... ¿Cómo se llama? Este... El flaco que no tiene un ojo... Estaba más o menos... Me gustaba... Ahorita que hay un nuevo team... Que es este... Es que yo ya seguía este vato... Alan Acevedo... Estaba en el hype... Salchi... Salchi... Yo lo seguía por el hype... Luego se juntó con Densho... Y luego se juntó con Soji... Me gusta mucho este podcast... Y cuando nos regresaron... Con el podcast antiguo de Munch... Y Puntón... Dije... No... No sé... Ya no me gusta... Fíjate que a mí me va gustando cada vez... Gradualmente... Cada... Pero sí que me prefería hasta ahorita... A mí me gusta más... Cuando está con Lanchos... Porque siento que como que... Son los que más se llevan bien... Así... Sí... Como hermanos casi... Yo diría... A mí porque me gusta mucho... El tono de voz de... 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 Salchi... Y Solchi... Como que... Sí... No... Ahí la lleva... Ajá... Como que es mucho de Blizzard la chava... Ajá... Y de ahí te puedo hablar lo que ella quiera... Pues dejaste atras al Cerita... Ajá... Al Jalacable... Cerita está cotorro... Pero pues no es como que... Da chiste como... Según la caga... Supuestamente... Pero sí... Luego... Dencho lo cagoteaba muy... Muy feo en el podcast... Pero Munch... Y Ponto... Es que Munch... Ya no me cae... No... El por ciento como que era muy... Me sentía mucho cringe... Cuando hablaba... Él y daba residencias... Como que no... No me gustaba... Ahorita ya menos... Ya no lo escucho... Ya no sé si lo saquen o no... Por eso sí... No lo escucho... Ya no lo he sacado últimamente... Pero sí... Con Lanchos creo que se nivela mucho... Dencho y Lanchos... Como que estamos muy nivelados... Es como ustedes dos que se nivelan... Me gustan mucho... Yo no he visto nada de Bit.me... De canales... No pues... Sigo sin verlo... La más lo que ponen luego en el... YouTube... No sé si es por la calidad de imagen... O qué sé yo... Pero se siente con... Perdón... La cámara que usan ellos... O cómo se ve la imagen... Siento que es como que... Caban con esta cámara... Creo que es por como lo sube... Imagino... Sí... Sí se ve como que medio borrosito... Yo nunca lo he visto en la tele... Yo tampoco... Pero en YouTube... Y como que... Da ese aire... De calidad de imagen... Ah... Sabes que también veía... En YouTube... Gamertag... Que pasaba la idea... En Imagen TV... No pues... Era el que se veía la chava buenota... Nadia Zónica... O cuál... Ajá... La que era una modelo... La que estaba guapísima esa mujer... Nadia Zónica... Ajá... Había uno que se llamaba... Escuadrón Gamer... Sí... Todavía sigue... ¿Sigue? ¿Escuadrón Gamer? Ah... Escuadrón Gamer... No sé... Digo... Gamertag... ¿Es Gamertag? Ah... Ese... Sigue... Lleva rato que no lo veo... Pero me gustaba mucho... ¿Ya sigue? ¿Cuándo es suscriptor? ¿No me suscribí? Le recomiendo... Gamertag más difícil... Gamertag está en lo casual... Medio hardcore... Está en muy buen nivel ese programa... Sí... Sí le saben... Hasta Nadia Zónica... Que parece que además sería... Como que el atractivo visual... Realmente sí sabe qué onda... Es muy chida también... Creo que va a hacer una entrevista con... En Atomics... Me parece... Una entrevista... O con Claudio... Ah... Cuando está entrevistando... Como que a... A gente del medio... ¿No? Ajá... Y está igual... Súper bien... Yo pensé que iba a ser hijo... A ver si no la riega... Pero no... Súper... Súper chido la entrevista... Me gusta... Sí... Me recomiendo... Veanlo... Sí... Gamertag es chido... Y... Pero bueno... Eso fue en YouTube... Pero... ¿A qué más sigues en... En podcast o audios? Ah... En podcast... En podcast beta... O reciente... En podcast beta... Sí... Mejor podcast... Porque realmente no lo he escuchado antes... Ni que a ustedes salieron... No lo he escuchado antes... Pero... Ni yo también... ¿Para qué le voy a decir? Pero... ¿Te gustaría podcast beta... Por... Actualmente... Porque salimos... O porque el producto... O sea... El programa en general es bueno... No... El programa en general es bueno... Aunque no lo saben ustedes... También es bueno... Sí... De hecho es el mejor... Jajajaja... ¿Sabes qué es más... Este... ¿Cómo se llama? Eh... Family Family... ¿No? Ajá... Y es como... Si invitaran al perro guarumo... A cualquier lugar... Eh... O a las lavanderas... O a las lavanderas... El podcast esta... Sí... Y casi todos son familia ahí... ¿No? Pédicamente... Sí... Y creo que su fórmula... Que siento que lo que pega... Es porque tiene las secciones definidas... Ajá... Entonces... Entonces se te va rápido el podcast... Porque dices... Ah bueno... Ya pasó la intro... Ya pasó lo principal... Ahora viene el random... Ahora viene la música... Ajá... Y es lo que me gusta mucho... Que es muy seccionado... Lo que aquí... De hecho lo que... Lo que más nos critica la gente... Es que siempre nos vamos por las ramas... Y terminar hablando de cosas... Que no tienen nada que ver... Creo que la única sección chingona de aquí... Que se ha marcado... Es la propiedad de que comemos... Ajá... Y eso se respeta... Porque pues es... Pues sí... Es de comer... No nos vamos a tragar... No nos hambre... Oye... Hablando de eso... Que ya empezamos... No sé... No... Sigamos hablando todavía... Yo tengo hambre... ¿Tienes hambre? Sí... Ya traigo... Yo también tengo hambre... Ah pues ya tengo... Es de los tenedores... El podcast beta yo no lo seguía antes... Huuu... Bueno no hace mucho... Pero fue como... No es cierto... Fue como cuatro años... Y empezaste a escuchar... ¡A la verga! Y fue hace como dos... Que le comenté a Miri... Que se podía mandar un... Un playlist... Para la sección de... Estuvo... Estuvo chingando cuatro años... De fanboy... ¿Cómo se llama? Chido... ¿Cómo se llama cuando hacen los... Los concursos? ¿Mandar? Beta Quest... Beta Quest... En Beta Quest... Le mandé una... Un playlist de música... Y nunca divenido... Porque... Puse... Ah pues sí... Tenía este... ¿Cómo se llama? Ninja en su correo... Spam... Now Clover... 99 más... Así... Es que pensó que era de esos correos... De pidiendo sexo... Por el nombre nada más... Ahora no me acuerdo con más... Que me dije... Oye... ¿Puedo colaborar contigo? ¿Por qué no bajó los... Pero qué bueno que aceptó... Y me gustó mucho... Quién sabe por qué aceptó... Pero bueno... Es ninja maldito... No bueno que ya... Que sí... ¿Otro podcast que escuches? Pues... Yo no más esos... Corvg... Ah... Escuchaba... Este... Veo también... Bueno... De vez en cuando... El de Broso... Me gusta mucho ese... También... Sí... ¿Pero en YouTube? En YouTube... Sí... Ah... Bien... Saga de qué... Uno nuevo... Que se llama... In Hardware... O algo así... Donde está también... Claudio... Asher... Nerdware... Renzo... Nerdware... ¿Cómo se llama? Nerdware... Pero... ¿No te gusta? Aunque yo sé... Que los que están ahí... Hacen contenido chido... No sé por qué... Nerdware... No me... No te convenció la mezcla... No... Como que no... Le falta algo... No sé qué es... Creo que porque es por producción de... Spotify... Aunque... Aunque se siente que... Puedan hablar de cualquier tema... Como que no se siente así... Como que están... Muy para... Editorializado... Como para... Para la plataforma que es Spotify... Ay... No sé si has escuchado el de... El de los casi expertos... ¿Cuál? Donde está... El que salía en Atomics... Que era... El... Rodo... Que luego sale con... Densho... Ese es uno que lo he escuchado... Pero eso no sale en su Patreon... No... En YouTube... Sí... Ese es uno que lo he escuchado... Y me dan... Y sale con... Pamela... Que no me acuerdo como se llamaba... Clorato de Potasa... No sé si la sigues en Twitter... Ah... Clorato de Potasa... Que también está en Atomics... Ajá... Sí, sí, sí... Y... El otro... Que no me acuerdo como se llama... Pero también... Que es más de cine... Ese también está interesante... Ese no lo he escuchado... Habla guapa... Que ese no lo sabía... Así buscaba casi expertos... Había también yo... Un animador... Que se llama Dan Phillips... Ajá... Que es el que sigo... Es como que... Ah, sí... Ya tiene un añísimo... ¿Dónde se voy? Es desde el 2000... Iba en Bachirato... ¿Ves? 2005 yo creo... Oye... ¿Y mi sopa qué? Bueno... No sé si es esta güey... Nada, no alcanzo pa' esta... Ah, bueno... Oye, no porque comemos... Maruchan... Maruchan... Este... Pasta rápida y akishoba... Sabor a carne de res... Estilo Teriyaki... A ver, muestra la etiqueta... ¿Quién dice que en 4 está toda rota la etiqueta? Pero mejor pon un fondo ahí... Yo creo... Son bien profesionales... No, hasta de baile me gustan mucho sus pobres... Ok... Es muy chido de la neta... ¿Te gustan las zapas instantáneas? Maruchans en general... Sí... Más o menos... Sí las como... Pero no soy de irlas a buscar cada rato... No, ni yo... Yo como una vez... Yo creo que una vez al mes... Estaré tragando unas... O dos al mes... Más o menos una vez yo... Mi hermana es fan de esta madre güey... Creo que si le dieras de esto al día... Ya con eso ya la tienes contenta... Y este... Y mi compañía de trabajo también... Le maman mucho las maruchan... Es en específico... Es en específico de yakisoba... Me gusta mucho... La normal de Nisi... La neta no me gusta... Se ve muy feo... Pero bueno... Vamos a probar un poquito... Se supone que yakisoba es algo asado... No tengo entendido... Pero aquí he visto que vi un YouTube... Y dicen yakisoba no sé qué verga... Y ponen la pasta asada... Son fideos asados... Únicamente no? Entonces se supone que es... Pues yakisoba debe ser asado... O por lo que es asado... Es con agua... Es dulcecita... Esa normalmente la agarro yo... Para hacer algún caldo de verduras... Con colo... Le meto col, calabaza... Salsa parte... Me gusta mucho esta... Me gusta mucho la textura... Y el saborcito... Pero... El yakisoba te dice que te lo llenes... Hace esa parte... Pues lo llenas hasta la parte... La mitad... Es seco... Porque se supone que es de asado... Ahí vamos a meterle más agüita... Para que sea caldoso... En ese caso lo metí... A la marca que dice... Y nos atacan caldosos... Se ve mucha pasta así... Nada más seca... Pero con el hecho yo más hago de hecho más... Me siento en Japón... Sí... Mira atrás... Estás en Japón... Más chamba para ti... Jajaja... Jajaja... Google... Imágenes de Japón... Calle Japón... Ponle... Ponle una... No tengo YouTube... Pero el que sigo es este... Game Center CX... El Kaicho... Eso sería el top wey... 10 de 10... ¿Quién crees que podría ser el equivalente del Kaicho aquí en América pues? Ah la verdad... Muy buena... Celo... No... Muchos decían que Robin Williams... Robin Williams... Bueno... Pero ya está muerto obviamente... Pero que Robin Williams... Podría haber sido el Kaicho... Si jugaba videojuegos... Ah... Sí... Porque es muy bueno... ¡Chabelo! No... Este... Ya se desató Chabelo un poco... Chabelo... Me cae bien como Chabelo... Como normal no me cae bien... Es como muy grosero... Muy mal educado... ¿Sí? Sí... Acuérdate que dijo... Come tacos de caca... Ah... Algo así dijo en una... Como que algo se sentó inapropiado... No me cae bien... No me cae bien un Chabelo... Así que un reportero lo incordió en algo... Ajá... Y le dijo... Come tacos de caca... Algo así de ahí... ¡Ay Chabelo! Con su voz gruesa esa que tiene... Te la catafixio... ¿Qué opinas de este? A mí se animaba mucho... Me gustó mucho... Aparte le pongo... Cuando ya es para mí solito... Ahorita porque es para la reseña... Por como es... Se compra así se hace... Ajá... Yo le pongo que mi salsita... Mi salsita... Mi limoncito... Más agüita... Un poquito los de consomé... Sabe buena... Sabe más... Sabe como que tirándole más a... A... Salsa inglesa... El saborcito del caldo... Que las maruchas... ¿Esto es maruchan o qué es? Es la marca maruchan... Porque la maruchan normal... Sabe como que más saladita... Sí... A mí me gusta mocharle un chingo de limón... Y el queso de patas que tengo... Una cala... Con cebolla... Parto cebolla... O a veces... Si me queda un poco de chorizo... Le echo... De chorizo... Y luego le echo el agua... Y se hierve... Y sabe rico así... Creo que esta yakisoba... Podrías comerla... En más cantidad... Que una marucha normal... Sin que te canses... Sí... Sí... Definitivamente... Sí, sabe buena... ¿Cuánto cuesta esta? Esa la cuesta 15... Por lo menos está como en 20... Y luego la cuesta en el super... Como en 25... Pero... Por lo menos como en 20... Está en el precio regular... En la Guadalajara... Hoy le conseguí en 16 pesos... Si es carona... Pues está buena... ¿Cuánto le das? Yo le doy un 8... Le doy un 9... Yo también le doy un 8... Está buena... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos por el postrecito... Voy por el postre... Te consigo cala morida... Le pongo cala morida a esta madre... Luego le doy el cebro pollo... Me encanta esa sopa... Es un... No le comas de seguirlo... Pero me encanta... Es un comodín para ti... Usar el de aquí solo... Para todos... Yo quiero que todos... Tengamos diabetes... Así que vamos a hacer... Primero... Un versus... A ver un versus... ¿De qué? De donitas hostess... Con las clásicas... Donitas bimbo... Eso es nazarato... Con razón... No tienes dinero... Ya... Ahorita me pasas 10 pesos... Para mi camión mañana... Entonces... Este... ¿Quién ganará? Las clásicas donitas... O las donitas... De que acaba de sacar... Esta marca... Que es rara... No sé... Nunca ya había visto esta marca... Así que... Primero... Pues... Están tus putas donas... Aquí están mis donitas... Y ahí están... ¡Futur! Oye... Más respeto... Son donas... Y pues... Vamos a probar... Ahora vamos a sacar las otras... El otro... Yo tengo mis sopitas... Chopera... Chopera... No, pero tú son unas choperas... En el caldito... Que asco... Que asco... Ahí están... Otras putas donas... A ver... ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes que me rompió mi cancha? Bueno, vamos a probar primero las de bimbo. Están en el refri porque pues sí. ¿Cuál es el bimbo? Estas son las de bimbo, las que están menos espolvoreadas. No sé qué pasó aquí, pero bueno. Estas se me hacen como que las más fancy, como que prohibitivas para mí. ¿Por qué? Porque el blanco es súper fino, es para mí. Es que se vea el azúcar muy finita. Este es un producto que ya hemos probado todos, ¿no? Ya tiene putero de tiempo esta. ¿Qué calificación le das a esta duenda? Es básica. Ya no saben como antes. Sí, ¿verdad? Un 7. Ya tiene años que no has que probar, ya no saben como antes. Espérate, espérate. Vamos a probar esta. Yo también le doy un 7. Yo también. Vamos a probar esta. Me gustaban antes, pero no sé qué tienen que... Hace años era muy fan de las manitas de Fimbo. Estas espolvoreadas. Ajá. Ahora vamos a probar las de la marca Hostess. A ver. Mmm. 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 Tantito mejor, pero no... no convencen tampoco. Yo creo que es mejor por el espolvoreado. No se siente chicloso. Sí. Y el pan está más suavecito. Ajá. Las dos estuvieron en el refri al mismo tiempo. Ajá. ¿A qué temperatura? Jajajaja. 16 grados. Mmm. 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 Yo puse el refri en donas. Jajajaja. Todo lo demás en el refri mamó. Una de las donas. Si te pongo un poquito más duro, las son las mismo. Sí. Sí. Y en general, como que tiene más sabor a Hostess, tiene mejor sabor. Haz un benchmark aquí de ahí. Jajajaja. ¿Cuántos FPS? Qué mames el benchmark. Ese me da 24, o sea me da 31. Es de glucosa. Jajajaja. En glucosa 24 yo me estaría muriendo por baja precio, por baja azúcar. Cuando estás chingando las donas. Mmm. 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 Mmm, mmm. Ahora, ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, no me acuerdo! 16 balos, 13. Donas Bimbo, 16. Hostess, que las venden en el Oxxo. Tienen igual, ¿verdad? 6 y 6. Son un poco más grandes las Donitas Bimbo. Las Donitas Bimbo tienen 105 gramos. Y las Hostess, se rompió el empaque, exactamente ahí. 85 las Donitas de Hostess. Tienen más las Donitas Bimbo. Pero me gustaron más las Hostess, fíjate. No es la gran diferencia, un poquito fue suficiente. Es como que en la misma, chévense, y así salían al principio las Donitas Bimbo. Y luego se degradaron. Un amigo me ha dicho que antes sí estaban muy espulveradas, pero que, no sé, el azúcar que tiene sí es demasiada. ¿Cuánto dice ahí el azúcar que tiene? ¿En cuál? Las dos. Están buenas. Las dos son buenas, pero me gustaron más las Hostess. Las Donitas Bimbo dice que tienen 5 gramos por porción. Y cada porción dice que son 6, cada pieza. Cada pieza. 5 gramos de azúcar. Sí, 5 gramos. O 5 por ciento. No, gramos. Pues así... No sé qué tanto sea. Acaso que sí es mucha azúcar la que tenía la... Pues son 5 sobres de esplenda, si lo comparamos con gramos, más o menos. Y en la Hostess viene otro tipo de estándar, que es las kilocalorías. Yardas. Yardas. Años Luz. Circunferencia, ¿no? Gigamás. 84 kilocalorías, sí suena bastantillo. De DR4. Ah, pero esta es 84 kilocalorías por todas las Donitas. Ah, no, sí, es donde estamos ahorrando calorías sin los Hostess. Para mí ganan a Hostess. Sí, Hostess. ¿Ganó? ¿Te gustó más Hostess que Donitas? Por poquito, muy poquito. Pero ganó, o sea... Es más barato. Nariz pito, lo que sea, pero ganó. Tiene menos calorías, menos azúcar. ¿Estás ganando? Nada. Sí, creo que... Te pagas hola. Estás cuidando tu salud. Tu puta madre. Y ahora como... Y pues para bajarnos todo lo que nos traigamos. Oja, café. Tengo la malformina. Ah, tenía ganas de esa. Ana, café. Se te hizo. Yo fui al Malecón el domingo. Y hay unos de Coca-Cola. Pero está hablando Coca-Cola... Se volvió a romper mi chancla. No, era este café. Era otro. Algo de tipo... Ya está. Tipo esas como Red Bull o... Vive 100. De ese tipo de Coca-Cola. Price for the chancla. Pero que veías tu PC game. ¿Por qué no duele eso? ¿Por qué me duele a gastar en un pinche chancleta? Pero no en una, no sé, compu. Tú también tienes una chancla bien culera. Súper culera. ¿Ni productor ni chanclas tiene? No. ¿Qué hacemos al 8? Siempre. No, que digas la persona ni chancla. Siempre. Tanto de ida como de regreso. Perdón. Muéstrala. Muéstrala en la cámara. No. Bueno, ya. Que nos den donaciones. Para las chanclas. Ana, mi chancla. Mi chancla. Se rompe. Se le sale esto, güey. Está rota ya. Está rota. Así de precarios vivimos. Por favor, niños con hambre, güey. Ya se nota el dedo que puede pasar la chancla. Pues y la Coca-Café, entonces. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puedo dejar a tus mamás con unas putas chanclas? Entonces, cada que hay nada más por llegar a ciertas cosas. Sí. Ya, sí, siempre. Hay gente que debe tener un guardarropa así turbo chingón y una compu culera y no le importa porque nada más lo usa para estudiar. Pero es que también hay que gastar más nuestro tiempo a nosotros. Sí. Dormir. Jugando. No salimos a citas o algo así. Nadie nos quiere, así que. Pues no. Pues bueno, Coca-Café. Dicen por ahí que la inspiración llega al último momento. Yo creo que llega con el último truco de Coca-Café. A ver, a ver. ¿Así dice? Sí. Puto que lo leo. Este, Pito Line. O este, ¿cómo se llama? A ver. Este, acción poética. Huele a, me huele como vas a la sección de Ariel en los jabones en un supermercado. Pues sí, eh. Da ese aire un poco. Tengo que decir lo que yo tengo, es un sabor muy rico. A mí me gusta bastante y agradezco que vengan a ese tamaño porque si viniera en uno de tres litros, me chingo eso y en dos días ya mamé, güey. Pinche daño hepático y de daño renal ahí a la verga. Que coma diabético que te va a dar. Sí. Pues no mienten, sabe a café con Coca. Está buena. La verdad está muy buena. Sentí como que hice un café de olla y después hago mi café de olla de un litro, dos litros de Coca-Cola y vámonos para adentro. Eso es. Como a mí me gusta. ¿Qué has escuchado la vuelta de decir eso? Siento que me estás retando. Ah, no, puto. El último video que vi. Me vale verga si no les gusta. Lo repito como tres veces. Dije, si habéis habido mi video, me la critiqué. Ya vas diciendo que era puto. Sí, güey. Porque tengo que ir alrededor de ti, güey. ¿Verdad? ¿Tito? ¿Pustito? Y el son dramático en su cara, ¿no? Con esos ojos chiquitos. Es más, te vamos a hacer paro y vamos a hacer videos de tú cocinando para que la retes. A ver quién tiene más flow. ¿Te imaginas que Gordon Ramsay fuera a su cocina con su casi... ¿Qué son estas mamadas? No, no. O que le guste que diga, ah, finally, son fucking delicious. Ah, qué rica tortillita. ¿O no? Creo que ya es más amable, ¿no? Ese güey. Ese vato es caca con nosotros que son chefs, ¿no? Ah, los que tienen que enseñar, pero acá no. Pero con los niños o con la gente normal. O sea, cuando prueba comida que él no es experto, sí como que tiene más humildad. Humildad. Frijolitos con el... Humildad. No, pero me da esa humildad. No me caguen. Humildad, 100%. ¿Aceptarías estos frijolitos? No, claro, la señora esa que está haciendo. ¿Aceptarías comer en su cocinito? Ay, sí, es de los dones. Ay, sí, claro que sí. En esas cocinas se prepara la mejor comida. Ah, madre. Dice, exacto de café. Pero... 0.11%. Pero sí. Soy fan de los frijolitos refritos con queso. Sí, sí. Con choricitos. Hay un mamá mucho de los frijoles con arroz. Frito. Me mamá eso. Ah, los frijolitos que nos dieron ahí en Tetra... Oh, qué parro. Estaban los frijolitos, ¿no? De leñita. Muy fuerte. En fin. Dice, ingredientes concentrado a Coca-Cola Espresso. Pero usted no ha ido al hospital porque se le dañan los riñones de tanta coca. Era... No, la verga. ¿Fue de la verga? ¿Fue de la verga? No, sí fui, pero era como que ideas mías. Dicen, no, ya tuve mucho y ya me empiezo a babiar. Yo creo que ya valí madres. Y fui... Fui a un ultrasonido nada más para que me chequearan los riñoncitos. Estaba embarazado. Sí, estaba embarazado. Ya tiene cuatro años. A ver. ¿Entonces estabas mal por qué? No, no estaba mal. Nada más me dijeron, no, tienes nada. Estás bien pendejo, no tienes nada. Te vayas a tu casa, dame mis 400 barros. Un familiar es por hipocondria, ¿conocer quién? Pues decía, es que me da el estómago, me da el estómago. Siempre le da el puto estómago. Siempre. Y tenía cáncer, ¿no? Entonces se fue a... Buscó un doctor a hacerse un chequeo. Además se costó como 9000 barros. Y cuando tú... No, estás bien, estás perfecto. Está embrujado. Y cuando vas a comer... No, es que no puedo por qué, duele el estómago. Yo, pero no, que digo, doctor, que no tiene nada. No, es que me duele. Y yo, ay, ¿qué haces ese mamador tú? Está embrujado. He escuchado mucho la mano peludo últimamente. Es cierto, se me olvidó de eso. Y cuando no saben qué tiene, está embrujado. ¿Qué? Eso es verdad. Es verdad. Digo, yo no sé nada de brujería, pero está embrujado eso, güey. Ni queremos saber nada de eso, güey. No sé si es esto. Todos embrujen, por favor. O el azúcar, o lo junto de todo. Nada más no digan sus nombres completos y ya con eso. Pero estoy bien erecto. Pero me siento como si me tomo una cerveza. Sí, te sientes mareado. Me siento, no mareado, pero como que un sentido sagudo y somos. Ayer, este, fui al Oxxo y pues estaba una oferta de tres Heineken por 51. Por 51 baros. ¿Y dónde están? ¿Sabes? Me mamelaste. Así, y estaba jugando wow, güey. Dos veces wepeamos por mi culpa. Pero, ¿sabes qué es lo peor? El jefe tiró un ítem raro. Ese ítem azul. Y todos le dieron need. También le di need. Porque, pues, ahí sí, sí lo necesitaba. Y me lo gané. Y me hice nada de eso, güey. De hecho, me dijo, ¿quieres? Yo, muchas gracias, pero ahorita no. Pero sí, me dijo, pues, a ver, la puta mía. Ok, ¿te gustó o no te gustó, productor? Mira, cumple lo que promete y por eso se me hizo una buena clarificación. Pero yo no soy fan del café. Yo sí, no puedo tomarlo porque me pone mal. ¿Mal en qué sentido? Siempre escucho a la gente, es que tomo esto y me pongo mal, pero qué mal. Bueno, a mí, ¿qué me pasa? Hace cuenta que como que quieras hacer así, con los dientes. Pues no lo hagas así, ya. No, pero el café me obliga a hacerlo. O sea, como que la quijada se me traba y me empiezan a temblar las manos. Sí. Just hands. Solo el café. Sí, solo el café. O la cafeína. No, no, porque puedes tomar. Bueno, ok, ok, sí. Obviamente la cafeína. He tomado frappés, que están bien rebajados con agua y leche. Y no me pasa. Pero cuando tomo un café, no sé cómo el de Andati, que es negro. Que es por lo general el que me gusta. No lo puedo tomar. Como a mí me gusta. Negrote. Y ya, este, no puedo, no puedo tomar o me altera mucho. Hombre, el Nesty, de té negro. ¿Te gusta? Sí. Tiene cafeína. Tiene cafeína, pero no es tanta como la del pinche, no fue, no me pasa nada. Estoy tomando esto y no me hace daño. O sea, ya lo he tomado antes. Es la primera vez. Ya tiene como que cuatro meses que salió esta madre. ¿Sí? Sí. Es la primera vez que la tomo. ¿Sí? Entonces, qué bueno que te la invito. Entonces, este... Y la probé y me gustó, pero... Dije, no, nada más una porque... ¿Y va a seguir esta siempre o qué? Pues ya tiene cuatro meses en el mercado. Yo le voy a dar una calificación, aunque no me guste el sabor, pero cumple lo que promete. Yo le doy un sólido nueve. Y voy a dar un nueve. Es muy buen producto. O sea, el sabor. Que nos haga daño y que nos esté chingando los riñones, eso es de ley. Pero, ¿tú crees que una empresa multinacional tan millonaria haría algo que nos hiciera daño? No, creo. Aquí dice que es para dar ideas. Igual y con esta... Igual y con esta, sí... Sí termino de editar un podcast. Ajá, sí. Yo un día sí hice eso. Bueno, no con Coca-Cola, sino... Sí me tomé unas dos, tres tacitas de café para terminar un proyecto de AutoCAD. Tengo que dejarlo último y me beso ahí. Ajá. Si no estoy haciendo nada, sí me altero. Pero si estoy haciendo algo, como que se me pasa eso, pero... Yo siempre he sido fan del café cuando está en algo frío, como un frappé. Ah, sí, a mí me maman los frappés. Pero así café normal, caliente... ¿Caliente? No. No. A menos que tenga leche o crema. Sí, café con leche. Yo café con leche, si me lo van a dar con un pancito o algo, para chopearlo. Solo así, o cuando haga frío. Y creo que esta Coca-Cola con café realmente como que tiene una mezcla bien balanceada. Sí. Y se siente... Se sienten los dos sabores perfectos. Ajá. Y el café. Ninguno opaca al otro. Ajá, ni te choca uno con otro ni nada. Así que sí puedes... Yo digo que sí puedes tomar más de esta latita. Que esta latita más. Pero el doctor no sabes ni madre. No, o sea, la soportas en sabor. Ya sé. Pues mira, no tiene azúcar y dice que sabe dulce. Tiene un aspartame o algo por el estilo. No sé. Entonces, por lo tanto, es light. Es que, ¿sabes qué? Me da miedo. Me da miedo de lo perfecto que es. Porque o sea, sí sabe muy bien. Pero sí me podría volver adicto. O sea, sí me podría chingar fácil una Coca-Trito como nuestro compañero Jonathan. Que en paz es casa. No, no, no. Este vato llegaba. Tres litros de Coca. Tres litros. Se pone a jugar huevo y su cigarro. A ver, le voy a correr a todo. No hablaba así. Es una mala imitación de Johnny. Johnny es un pan de dios, pero está así. Ay, que extraña a Johnny. ¿Por qué no vi su día grabar? Saludos a Johnny. Yo tengo un video todavía bien cuidado. Tú lo viste hace poco, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo Johnny tan? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este vato, güey. No tanto así, pero sí. Yo no había un negocio de pizza, pero sí. Bueno, el vato. Bueno, el vato. Bueno, el vato estaba a morir todo. Le agarramos un botón. No hablas. Te estoy diciendo que es una mala imitación de Johnny. Totalmente lo contrario. Jonathan era un pan de dios. Yo voy a correr a todo tu pendejo. Es un pan de dios. Chingo a mi madre si no hago un pendejo. Le apagaré el cigarro en la laptop. Creo que usted grabó con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Cuando cerró Blockbuster. Dos ocasiones grabó con nosotros. Ah, sí, sí. Solo es a Johnny y al Fox. A O'Neal no. Que O'Neal se vaya al Xbox Fan Fest. Ah, sí, se fue. ¿Qué fue? Ah, sí, sí. Hoy creo, ¿no? Ah, sí. No, sí. Ahora sí. Se conía el mamado Xbox. ¿Tiene Xbox o Play? Yo Team Play. De ley. Para siempre. Forever. Team Play ahorita todavía. Pero sí. Sí quiero un Xbox. Xbox sí está teniendo ciertas cosas buenas. No lo voy a llegar. No quiero un Xbox ahorita. Pero no sabría decirte que tantas cosas buenas porque me enfoco más siempre en Play. Hijo, yo diría que ahorita yo Team Xbox. Sobre lo que tiene que ver con la PC. Con Xbox. Ay, eres un pecerdo. Oink, oink. ¿Cómo se llama la plataforma de Xbox en PC? Xbox, ¿no? Xbox PC. Sí. Estoy ocupado más ese que mi Play. El Play 4 lleva rato que no lo aprendo. Yo también. Fácil me dio año. De hecho, Steam también me he jugado mucho. Estaba jugando más a lo de Xbox Game Pass. Yo juego a WoW. Así que. Ah, bueno. Y Overwatch también estaba jugando. Ah, yo ya no saqué nada de los de... ¿Cómo se llama? Los trajecitos. Los trajecitos. Yo sí los saqué todos. Fíjate que estaba chido el de Sombra. Ajá. Se me fue el pedo. Ese antes era exclusivo de que tenías que ir a BlizzCon. BlizzCon. Y te lo daban. Pero ya. Manfredos lo compró y ellos lo están regalando. Pero estaba muy bueno. Fácil un año que no juego muy seguido al Play 4. Más que cuando probé el VR. Y ya está ahí. No me acabé nada. ¿Te gustó el Resident Evil 7? Ah, sí. Te lo jugué. A ver, a ver. Tengo la duda. ¿Qué tan incorrecto es? Espérate. ¿Qué calificación le diste? Ah, sí, es cierto. ¿9, 9? ¿Tú? Esta es mi reseña. Mezcla perfecta. Sabor tolerable y disfrutable. Pero la cantidad es muy poquita. Pero tal vez sea lo correcto. Además, tomó la cantidad. Es el niñado, ¿sí? Sí le doy un 9. 9. 9. Y la lata está bonita. Si fuese el mismo sabor. Porque no se siente el azúcar al aspartame. Porque es que tiene un sabor todo feito. Al final. Sí sabe como azúcar. Como sería una cantidad así. Pero de vainilla como antes lo tenían. No sé si sea esto que dice. Mezcla de sucralosa. Lo que lo hace dulce. Creo que es eso. No estoy seguro. Tal vez. Que hay un químico en los días. No sé si te decía la coca vainilla. Pero me gustaría mucho. Que la vendieran así ahorita. En esas cantidades. Me gustaría mucho. Sin azúcar. Porque tonicón sin azúcar. Sabe feito. Sí. Seguramente. Ahora tengo mi duda. Si yo tengo un juego original. Para Play 4. Xbox. O lo que sea. Pero. Quiero jugar la versión de PC. Y la descarga ilegal. ¿Es bueno o malo? Piratería totalmente. Sí. No se justifica una con otra. Se va a castigar Dios. Vi de. Hace poco salió. Otro trailer de Resident. De Final Fantasy 7. Que ganas le tengo a ese pinche juego. Yo también. A ese sí lo voy a comprar día uno. Me vale que eso. Sí. ¿Día uno? Para Play 4. Sí. Y si saliera para. Bueno no va a salir para PC inmediatamente. Como al año yo creo. Como al año. Yo creo que lo voy a comprar otra vez. También para jugar en PC. Bueno quién sabe. A lo mejor me espero otro año para que baje. ¿El Final 15 te gustó? Lo estuve jugando pero todavía no avancé mucho. Porque te digo que estaba más enfocado en el Xbox Game Pass. Fíjate que el Final 14 también estaba bien bonito. Es un buen MMO. Creo que es de los mejores. Yo diría que es disputa de primer lugar de lo que ahorita hay de MMO. ¿Con? No sé. No sé qué más haya de primer lugar. Tal vez. No. Sí. Para mí sería el primer lugar en Final 14. Para mí ese es el segundo. WoW tiene algo que lo super. No sé qué es. No sabía decirte. Pero WoW es el segundo. Y de ahí sería Final 14. Muy bueno también Final 14. Y visualmente es muy bonito. No es como el otro que estábamos jugando ese. Black Desert. Black Desert. No. El otro que estábamos jugando también. Estaba Arturo y Rogelio. Lineage. Blade and Soul. No. Blade and Soul también es muy bueno. Pero no. Tera Online. El que mi compo de las pones y lo pude correr. Fue el último que jugamos con Lion. Tú, Rogelio y yo. Black Desert. ¿Era Black Desert? El último que jugamos. Sí. Que hay que customizar a tu personaje. Está turbo pesado. Ajá. Ese no me gusta porque todos los escenarios tienen como que popping. Van apareciendo partes del escenario mientras vas corriendo. Ah. Pero bueno. Imagino que es porque está bien pesado el puto juego. No. Sí está mal hecho. Pero así se ve bonito. En Blade and Soul también me gustó. O sea. No hay nada. Yo no jugué Final Fantasy. Pero sí vi la serie. Creo que es la de Netflix. Final Fantasy. Que trataba de un papá y un hijo. Ah sí. Estaba muy buena esa serie. Ah, te la vimos juntos, ¿verdad? No. Abrazado. ¿Por qué la viste? No sé. La había aparte. Tú estabas así. Tú eres mi papi, mi amor. ¿Sí la viste? Te va a estar diciendo. No, mo. No, mo. ¿Te la viste? Sí. Pues yo te la recomendé, pendejo. Yo vi un episodio nada más. ¿Te gustó? Sí. Yo sí me la chité toda. Y también creo que Lion la vio toda. Estaba chida. No sé si va súper seria. Pero es un pinche comercial de Final Fantasy bien largo. Técnicamente. Sí. Pero está chido. ¿Y jugaría en Final Fantasy XIV con su papá? Mi papá no lo hace en los juegos así. Pero sí. Yo jugaría en Final Fantasy XIV con quien sea. La única cosa que mi papá ahorita fue que hace años lo puso a jugar con mi mamá. Mario Kart. Y jugó a los... Espérate, espérate, espérate. Dijo que con quien sea jugaría fue en Final Fantasy XIV con Deadshot. Sí, ¿por qué no? Chido. Mientras no sea Adam Sandler. Fíjate. Ah, no. Sí, ahorita hablamos de este pendejo. No, 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 no. Es que vi un... En el de... Te lo resumo así nomás. Estaba viendo un video que decía ¿Por qué odia a Adam Sandler? Él. Él, él también le caga a Adam Sandler. Y sí, estaba dando los mismos puntos porque vi una película que se llama Los Majors o algo así. Major War o no me acuerdo como se llama en Netflix. Donde no es el personaje principal, pero es de una familia así donde el papá se pone malo. Pero él hace como de un padre que tuvo un accidente como que cojea. Pero no es la típica comedia de Adam Sandler. Y fue la primera vez que dije que bien actuó este vato. No me molestó en lo más mínimo verlo porque actuó bien, o sea. Y lo que decía este vato en el resumo es que no es mal actor, sino que se va por lo fácil. Se va por el chiste, los chistes de pedos y golpes. Porque pues no se varó, digo no lo culpo, pero pues él mismo no deja ver lo que él podría hacer, hasta dónde podría llegar. Y también estuvo chido su video de Seinfeld contra Friends. Y dieron muy buenos puntos de por qué Seinfeld es mejor que Friends en algunos aspectos. Porque Friends como que quería llevarse bien con todos, o sea, como que ser friendly family. A pesar de que pues luego hablaban de sexo. Y Seinfeld no, Seinfeld le valía verga. Y si te caían bien los personajes, bien. Si no, pues también. Nadie aprendía nada al final. Como aquí. Como aquí. Me vale verga, les caigo bien. Entre The Big Bang Theory y How I Meet Your Mother, cada uno tiene nada que ver una con otra. Pero, pues si son los chistes, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más How I Meet Your Mother. Mira, no he visto How I Meet Your Mother y ya puedo decir que me gusta más que The Big Bang Theory. The Big Bang Theory nada más tuvo chida las primeras dos temporadas. Y de ahí se fue a la gente Cleaver como mi carrera universitaria. Yo lloré con el último episodio de The Big Bang Theory. Yo siento que sí la podría ver, pero... ¿The Big Bang? Sí, no me llama ahorita la atención, pero no. O sea, ya dejé como que de odiar. A mí me emputa las últimas temporadas y todavía verla en español latino. Ah, sí, está horrible. Qué puta madre, güey. Prefiero ver Sabadazos que eso. Es la voz de Gohan y está horrible. Y si vamos a ver una serie mejor, Tate y Crow. Tate y Crow es... O sea, Tate y Crow está acá. Big Bang Theory sería un cachito así chiquito. De Big Bang Theory acá. No es tan fácil entrarle, obviamente. Así tienes como que entender un poquito de los chistes, ¿no? Un poquitito, güey. No tanto, pero este... A ver, cuando se probó estuvo Tate y Crow. ¿Eh? Hay poquitas, güey. Es un programa inglés. ¿Eh? Porque es mejor de Big Bang Theory. No sé. Es que lo muy inglés luego es raro, pero ese sí como que le supo dar toque... Es porque es mejor de Big Bang Theory. Chata, pelaverga. Lo que prevalece es lo que es mejor por eso. No, a ver, lo malo de las series de Chuck Lor es que luego como... Es espíritu lo mejor que hay. Chuck Lor luego quiere agarrar este... Agarra una mezcla, dijo, funciona y vamos a exprimirla lo más que podamos. Porque, pues, varo, ¿no? No lo culpo. Pero, pues, en este caso, como de Indie the Crow, fueron poquitas temporadas. Todos los personajes son muy buenos. Y la verdad, sí, sí, sí me reí de verdad. No porque... Pero, pues, o como mi primo que se reía. ¿Sabes? Te veo en serio, no son chistosas. Simplemente me agradaba verlo. Ah, sí. Dice cuando me reía. Seinfeld también me sacó unos buenos. Tenemos que verla completa porque no la dice completa. Y solamente era bonita. ¿Cuál? Sí, Juan, sí, me gustaba mucho. Me gustaba el departamento y ya. Pues sí, pero ¿de qué estamos hablando? Resident Evil, ¿verdad? Ah, sí, segundo Resident Evil 7. Yo jugué en PC con cheats. Tú quieres que te viemos todo. Ese es tu punto. Está jugando Crisis en español con control en PC. Ah, su puta. Español y gallego. Español y gallego. Hostia, jolinas, eh. Pues, mira que no me veo y le meto unas hostias a todos con el potenciador. Es que no entiendo completamente. Escuché el inglés y vi los subtítulos y sí puedo leer, pero luego bajé muy rápido. Y yo, ah, yo, ay, will, will, ajá. Y luego el verbo y luego, ah, y así estoy, estoy idiota. You can't tell me. Because. Si voy a poner pausa en cada diálogo y lo leo. Ah, ok, ya. Le sigo. Pero, pues, es que es muy rápido. No puedo. Perdón. Estoy aprendiendo inglés todavía. Estoy tranquilo. Ba, está bien. Todos sus maestros de secundaria y bachillerato. Así, siendo así. Da Maris. Ay, saludos a Da Maris. Besos. Feliz, da Maris. Feliz, besos. Pues, es chévere. Creo que Da Maris ha sido la maestra más guapa que he tenido. Ya, se cierra paréntesis. Sí, es la segunda maestra más guapa que he tenido. Da Maris. Es Liliana de la Facultad de Ingeniería, que me dio física. Esa es la maestra. Es el top. Es la cúlmina de la belleza e inteligencia. No, para mí es la quinta maestra mejor porque tenía en mi escuela. La primera fue la que, creo que fuimos contigo en Plaza América. Se iba contigo, ya sé. Dije, mira, esa es mi maestra. La que tiene que ir a la universidad. Ah, sí, está bien, está bonita. ¿Tiene face? Sí, es una mujer hermosísima. No, la que te digo, es instructora de yoga. Tiene un, creo que tiene una maestría en telecomunicación. Enseña y tiene un... Es como protagonista del libro. Imagínate un día todo culero. Llega ella y se lleva una luz del cielo. Es diosito. Diciendo que nada le pase. Y florecitas así saliendo. Como cuando el monstruo ese de Mononoke que pisaba y salían florecitas. Este, quitaba el pie y se volvían a morir. Ah, sí. Ellas lo ven así. Es hermoso también. Bueno, ahora sigan con el tema principal. Resident Evil 7. Sí. Ya, 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 güey. Ya, ya, ya. Ya luego me lo pasas. Ya, si, ya lo es nerdes. Ya, ahorita pasas el pack. Ese es Gal Gadot, güey. Por ahí la lleva. Es muy bonita. A ver, pásame su like. Sí, es bonita. Muy bonita. Pero así de bonita es el eneje de su puta madre. Oye, güey. Chinga de like. ¡No! Eso no es muy real eso. Dale like, güey. A ver qué pasa. No, no, no. No, no, no. Dale un me encanta. Un comentario. No, un jajaja. ¿Cómo es? Un chiste. A ver con tu puta madre que te da gracia. Fiu, fiu. Repruébeme, maestro. ¿Pero no hay más? Pues si le mueves, sí. ¿Cómo sí? Bueno, ya. Siguíamos, sigamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Está mal. ¿Está bonita? Sí, bastante. Sí, es bonita. Y esa agora es muy inteligente, ¿no? Sí. Bonita es su puta madre. Eso es tan raro, güey. Conseguir algo así. La neta, sí. Ah, sí, lo jugué con cheats. Es que estaba jugando con el VR. Y sí, me dio mucho miedo. Y me estresaba mucho. Y llegó un punto en que los juegos que me estresan. Chico. O sea, es que sí los quiero jugar, pero me estresan mucho y me da como que paniqueo. Resident Evil 7 no es de mucho miedo. De hecho, los juegos de terror como que ya no me han dado miedo. Pero me sugestiono mucho. Entonces, cuando hago juegos solo en la recámara. Y luego tengo la puerta abierta y luego no hay nadie. Y como estoy de mi cama y para salir de mi cuarto hay un pequeño pasillito. Pero siempre digo, a ver en qué momento alguien se asoma del pasillo. O algo. Entonces, siempre estoy estresado. Y sale ya. Oye, fíjate que... Entonces, dije, no voy a jugar Resident Evil. Y creo que el factor miedo es poca munición. Entonces, cuando tienes un chico de munición, ya nada te da miedo. No, pues no. Que vengan, perro. Pa, 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 pa. La perra, la perra. Kirana de los cheats. Es un Resident Evil que me gustó. Que le dan otro enfoque a los virus que crean. ¿Ya lo jugaste a Resident Evil 7? Llegué hasta el segundo jefe. ¿La mamá? ¿La mamá? No, no spoilers. ¿La mamá? Sin spoilers. Ah, no mames. Ah, ¿lo vas a jugar tú? Sí. Ya voy a tener mi combo mamalona. Ah, es un coño. ¿Tú lo jugabas de terror o sea? Ay, no puedo jugarlo. O sea, ya lo he estado yo. No te gusta la verga. No te gusta la salsa. No te gusta la salsa. No te gusta el aguacate. Ah, no. ¿La salsa de comer o la salsa de bailar? Eso es lo que también le iba a preguntar. Si baila, beba el lado salsa. Ah, bueno. Ah, perro. Ah, perro. Pues. No sé bailarla, pero ahí hago como que tengo epilepsia. Esa buena lección, así súper chino, no lo es. Está cortito, ¿verdad? Sí, está cortito. Me eché como nueve horas y media. Como lección infinita. Y hierba infinita. ¿Y qué? Hierba infinita. Ah, ojalá. Un bote, papá. Sí, como Johnny. Como la invitación mala de Johnny. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Es que cuando salió el juego de Resident Evil 7, sacaron un nuevo motor gráfico que se llama RE, que no supongo que sea así. Resident Evil Engine. O Resident Engine. Que es el que ocupan para D.V.M.I.C.R. 5 y Resident Evil 2 Remake. Ajá. Y Resident Evil 7, como fue el primer juego, la neta, como que no lo explotaron muy bien. ¿Por qué es? No sé si porque es NFP, o no, First Person. O porque estaban muy nuevos y rápidos. Porque después que salió el P.T. Se canceló. Nos salió el Resident Evil 7 y dijeron, ah, esa mano es una pinche copia de P.T. No sé por lo rápido que fue. No lo pudieron bien. Aparte que nada más tienen como tres enemigos y ya, de diferentes. ¿Sabes cuál jugaría día 1? Un remake del 3. Del Resident 3. Ya lo están haciendo, seguramente. Ah, es que el 3. Yo jugué los 3 de Play, pero el 1 me gustó. Pero yo cuando vi el 3 que gráficamente, bueno, obviamente a comparación del 1, pues ya. Pues que en el 1, Chris, parece un tambo así nada más. Me parece un Robocop ese mato. Y aquí ya, entonces, bien chingado más. Obviamente. Y ya incluso ya movimientos para esquivar. Sí. Hay una parte, me acuerdo, cuando te sale el gusano ese que está abajo del cementerio. ¿Cómo creo que dice? Esquivo. Cuando Jill dio un giro, se puso así como en cunquillas y disparó. Y dije, no sé cómo dice esta madre, pero qué perro se vio. En fin. Yo vi el 7. Resident Evil 7. Fíjate, dijiste ahorita de los gráficos, pero yo siento que se veía muy bonito cuando entras al principio. Cuando entras a la casa y está la hierba y todo eso. Ahí se me hizo que se veía un muy bonito el juego. Pero fue ese Resident Evil 2. Sí. Remake. Si hay una mucha diferencia en los pulidos que está tanto uno como el otro. Más o menos. Siento que está un poquito mejor el Resident Evil 2, pero tampoco es que haya tanta diferencia. Siento ya, pero tendría que comprobarlo de uno a otro. Yo siento que por el tiempo, es que las animaciones se están como que... Las animaciones de los enemigos se están como que muy precarias. Las situaciones están como que no están tan chidas los efectos. Sí, el efecto en general de la ambientación. Creo que no hay nada impresionante realmente. O sea, una situación impresionante realmente que digas wow. Pero es como que algo básico, pero muy cercano. Ajá. ¿Te dio miedo al juego a ti recién citando un poco que jugaste? ¿Te estresó un poco? Me estresó un poco. Miedo, ¿no? Sí, pero más que nada porque te persigue el que te persigue y pues tienes que andarte cuidando de que no te agarres. A mí siento que sí me dio más miedo por el efecto de la cámara que es en primera persona. Eso sí me dio... Me estresó antes de que lo jugara con cheats. Pero sí me estresaba mucho. Y de que lo jugué... Y en general el juego, como historia, digo que sí está buena. Porque pues al principio pues es como de la familia, ¿no? Luego te van explicando que por qué es la familia. Y luego te das cuenta... Ya está ahí, déjalo. Bueno, está ahí. La cuestión de que los experimentos Umbrella, hay varias ramas de tipo de virus y cómo se comportan. Spoiler también, eso lo voy a quitar, sí. Bueno. Digamos que avanza la historia contándole de menos a más entonces. Ajá. Ese, el 7, ¿en qué lugar entraría? No sabemos. Eso se es spoiler también. ¿Sí? Sí. No. Bueno, entonces ¿en qué lugar entraría? Después del 6. Ah. O sea, el 7. Sí, tiene razón. No, cronológicamente, güey. Ah, no, sí, después del 7 creo. Bueno, ok. Después del 6. Bueno, no estoy seguro, creo que sí. Por ahí. Ajá. ¿Qué más? Yo voy a reseñar algo. Es, yo le daría un 7.5 al 7. Yo siempre digo que le dicen que regresó al ser terror y eso, pero... No, no mucho. No sé, es que yo recién nunca lo vi realmente como terror. Pero tal vez sea mi percepción errónea de morro. Siento que siempre tuvo esas escenas como que cinemáticas muy jaladas. Como al principio de Resident 1, donde escapaban del helicóptero y entraban a la mansión. Me encantaba esa escena. Sí, me encantaba a mí también, pero no era así como, hola, qué miedo. Ajá. Era como de, ay, un susto me dio, pero porque te gritaban técnicamente en el oído. Dentro de los juegos de terror que he jugado, bueno, casi todos tienen ese factor que se me hace como que muy irreal. Cuando estás encontrando archivos de información de algunos personajes que estudiaban antes que tú. Pero digo, ¿quién haría un pinche diario? Y tirándolo de las olas. Y la tiran, ajá. Ajá. ¿Quién hace esas mamadas? No sé. Luego dicen, hoy estamos, no sé, en el barco. Bueno, te lo creo si es un reportero que está haciendo un reportaje. Ajá, pero resulta que todos los personajes que salgan ahí, porque son personajes diferentes que te escriben. Ajá. Realmente todos hacen un pinche diario. ¿Quién hace un pinche diario actualmente? Bueno, la gente luego se tiene diarios y los deja en su cuartito, ¿no? Ajá, pero es en todos los pinches recién igual. Yo, por ejemplo, no sé, en alguno. No, pues hoy mamá, yo quiero dejar a casa porque, no es el 7, pero no es el 7. Quiero dejar a casa porque nos dieron raptados. Pero nos están diciendo que nos van a tratar mejor. Día 30 de abril. No nos están tratando mejor. Primero de mayo. Me estoy sintiendo mal. Mamá, quiero tu ayuda. 5 de abril. Creo que se van a matar a Timmy. Con amor. ¿Quién escribe a esas mamadas? ¿Quién lo deja? Si estás encerrado y no hay nada que hacer, me imagino que te puedes suscribir, ¿no? Había algo así parecido en Left 4 Dead. Ves que en las casas, bueno, donde termina misión y misión. Ah, los refugios. Los refugios. Esas, había cosas escritas, puras mamadas. Pero había uno de una familia que decía, este, estoy con... Jen, estoy con los niños. Te veo en tal lugar. Y luego resulta que un... Este... Tal chamaco no lo logró. Y sigo yendo en el camino. Y luego papá murió y me dijo que fuera a tal lugar. Y lo que más me gusta era uno... Eran dos. Que decía... I miss the internet. Y hay otro que decía... Este... Tengan cuidado. Este, están chupando sangre. Y alguien le contesta con diferente letra. Esos son los vampiros, idiotas. Pero también hay luego como notas de que, por ejemplo, notas de trabajo que según un compañero le deja a otro y ahí está la clave o cosas así de un puzzle. Eso todavía es como que más creíble, ¿no? Que, por ejemplo, estás trabajando y le dejas una nota porque sales a tu compañero. Pero también le puedes mandar un mensaje de WhatsApp hoy en día, así que ya no es creíble. Ajá. En alguna parte, no sé, decía... Faltaba una piecita. Decía, quité esta pieza de aquí. Porque requería en enfermería. Allá está, búsquenla. Eh, como que... Qué casualidad. Bueno, puede ser. La guardé en tal lado, ahí por si hace falta, ¿no? Ajá, pero aquí. No. En Fallout lo que tienen es que luego hay como que computadorcitas. Y ahí están los archivos del diario, reportes y ya. También es igualito. Ahorita me acordé que en el Resident Evil 1 estuvo atorado porque, pues, bueno, no tenía guía y había una opción de ver los ítems. Y la parte donde tenías que sacar una llave o un medallón que era un libro. Entonces tenías que girar el libro y la vas a observar y ya se abría y salía algo. Y así, puta madre. Y el día estaba dando vueltas por todo. Y ya no avanzaba y dije, qué mierda, es que ¿dónde está esa pinche ya? Y estaba en el pinche libro. Todo el tiempo lo anduve cargando ahí. Así eran esos juegos antes súper críticos. No sé si porque así era el juego o era el motivo. Pero quien te contaba por archivos y me gustó la historia fue en Horizon Zero Dawn. Que eran como que archivos en video, hologramas. Ah, eran como hologramas. Pero no era como que ese tipo de archivos que sientes que es falso. Como que en verdad están haciendo un reporte, un expediente o algo. No como que los pensamientos de alguien realmente. Entonces como que los hacía más natural. En el WoW, hay muchos ítems que son libritos que si tienes que andar leyendo todo. Terminas de leerlo y ya se te activa una jueza. De si quieres ir a tal lugar. O luego un monstruo te suelta algo así al azar. Como creo que en una islita había como unos hombres lobos así tipo chacales. Maté a uno y resulta que tenía una cabeza humana colgando en el cinturón. Y le di click a la cabeza y te hablaba la cabeza. Te decía, no, es que me mataron a mí. Y ahora ve a dejar, veme a dejar al lado de mi cuerpo. Y ya de ahí se encadenaba otras cosas así raras. Pero no sé. ¿Vas a acabarte Resident Evil 7? Sí, algún día. ¿Por qué no lo seguiste? Porque también era pirata y la mano lo quería probar. A ver qué tal. Fíjate que el Silent Hill, el 1, me dio más miedo que cualquiera de los Resident Evil. Sí, Silent Hill. Estaba más creepy. Y el que jugué en PSP, también el primero, cuando los audífonos estabas escuchándoles. Fíjate que después de Silent Hill, el único juego que me dio mucho, mucho miedo fue el de Siren. Siren. Ajá, porque te daba mucha angustia pasar porque no tenías ni armas ni nada luego ahí. Y tenías que evitar a los, como, los zombies o lo que fuera que hay ahí. Creo que se llaman, coibito o coibito, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el caso es que ellos tenían armas y si te veían luego te disparaban y te mataban de un golpe. O había como polillas o cosas así. O sea, cosas que te mataban enseguida. Tenías que ir con mucho sigilo. Entonces el juego me estresaba bastante y sí, era el único que me dio miedo después de Siren Hill. Esto no era interesante porque te di miedo a ti ya luego. Y en ese tiempo se veía muy chido porque tenían como que rostros de japoneses. A ti cuando juegas un juego que tiene como que varias opciones de pasarte los finales, ¿tú le sacas todos los finales o no? Depende, si me gusta mucho el juego sí le saco todos los finales. Hay un evento en Resident Evil 7 donde te dicen opción A, opción B. Y dije, ah, el B. Supongo que si lo hago, el juego me va a forzar a que él va a bajar una escena donde me muero y tengo que replantear y tomar la otra opción forzada. Y no, la historia continuó. Y dije, ah, y luego busqué YouTube y decía, ese es el final malo. Ahora voy a ver el final bueno. Bueno, y a lo mejor me lo eché y me hice volver a ver la pasa porque donde yo guardé, guardé y sobre escribí, es ese punto. Entonces dije, ah, no, volverá a pasarme todo para esa madre. Así me pasó en La Bruja de Blair, me lo acabé, saqué el final más culero que hay y ya no lo quise jugar porque el juego está como que muy, o sea, sí tiene ideas interesantes pero como que no cuaja el final todo completo. Y ese desarrollador tiene como que la idea de que para sacar finales tienes que hacer muchas cositas que no te imaginarías. Y este, y sí se me hizo castroso y mejor vi los finales en YouTube. Sí, yo hice eso. Pero en Fallout, lo bueno de Fallout es que te deja grabar en cualquier lado y casi siempre puedes, en Fallout o New Vegas, puedes guardar como que en el momento que tienes que hacer la decisión y entonces nada más te, lo acabas de juego con un final, te regresas y vas a acabar el juego con otro final y así te vas. Y ya. Está más sencillo así cuando el juego tiene la opción de eso, como que es más fácil acabártelo con todos los finales. Cuando acabé recién en el 7, te dan unas opciones como de los DLC, los extras. Y hay un minijuego, yo tenía un chingo de sueño, pero apenas jugué el minijuego que era Jack Black o Jack o algo así, donde te juegas contra alguien que te raptan a ti y te raptan a otro, entonces juegan por su vida. El juego es, tienes que sacar el número 21, quien saque el número 21, gana, que pasa, pierde. Entonces, estuve dos horas ahí pegado, avanceaba de las tres secciones que son, avance dos y la última me mataban. Estuve intenta, 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 y estuve como dos horas y media jugando esa madre. Mientras tuve un chingo, está muy chido. Jack Black Extremo, creo que se llama o algo así. Está muy chido. Es Black Jack, ¿no? ¿Black Jack? Sí. Jack Black es el actor de comedia. Sí. ¿Black Jack? Músico. Y ahora Gamer. ¿Gamer? ¿Sí? Que nunca juega, pero bueno. Me gusta mucho ese programa. Si puedes jugar ese extra, está muy chido. Me gustó mucho. Y tiene plan con baño esa parte. De mini videojuegos, ¿qué hay en los videojuegos? ¿Qué les gusta? Como, por ejemplo, ese minijuego que tiene Black Jack o el... A mí me gustan los juegos, luego los juegos de cartas, como en el Final 9, el del... ¿Cómo se llamaba? Tetra... No me acuerdo, es que hay como tres, ¿no? En cada Final había... En cada Final... El 8 también tenía... 7 no, pero el 8 y el 7 sí tenía juegos de cartas. Pero bueno, yo me voy a enfocar en el 9 porque el 8 nunca lo juegué. Ese me gustaba mucho de las cartas y tenía las cartas más chingonas, pero luego, este... Si le ganabas a ciertos, luego te daban ítems, así. Ajá. Y eso aumentaba tu nivel de... De tesoros, por así decir. De cazas tesoros. Tenías como que tu... Tu colección de cartas ahí, sabía la que habías tenido. Nunca conseguí todas. Desde el punto de Rogelio, de Arturo, se consiguió todas, güey. Ah, sí, Arturo se trauma bastante con un juego de la A. Sí. Ah, pero ese es el 377 del Jack Black o Black Jack. Black Jack. Lo chido es que si llegué a 21, pero te dan comodines. Entonces, dicen, este comodín le agrega dos números o dos... Dos números, dos ojitos al tu enemigo. Y luego el otro tiene, no sé, este le quita lo que puso él, se lo quita. Entonces, ya no vale. O si en tu mazo te falta un 4, con eso tienes un 4, pero si ya está en el juego, ya no vale para nada. Entonces, tiene cosas comodines que lo hacen muy divertido. ¿Pero te quedaste en ese minijuego porque quisiste o...? Sí, porque al final... ¿O por qué no podías pasar? No podía pasar porque tienen plan con maña, porque al final tienes que hacer algo. Y perdí como tres veces seguida y dije, pero ¿por qué me pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo? Hasta que vi un video de YouTube de cómo se lo pasa. Y es con estrategia. Entonces, este... 4-3. Está muy chido. Otro minijuego que me gustó mucho ahorita fue con Legends Mansion 3. Tiene este... La opción de que pones a Luigi o mi Luigi en una alberca y tienen que recolectar moneditas en la alberca. Pero salen... Después de un rato salen como minas que te van siguiendo. Entonces, te revienen y sales tú de la alberca. Tienes que inflar tu flotador y volverle a echar. Y todo lo que reconectas se queda ahí. Entonces, el otro... Pues puede ir por ellas. Pero pues poco a poco se pone más intenso los dichos radares porque te siguen y te matan. Entonces, es quién aguanta más y quién junta más moneditas. Está muy divertido. Está muy chido. Y tiene otro minijuego. El de cazar más fantasmas. Y otro que es este... Una ruleta donde tienes que espantar a los fantasmas, sacarle una bala. Tienen un cañón y atinarle a la ruleta. Está muy divertido. Y es más sorprendido, son minijuegos. ¿Cómo me llaman? Dicemos Luigi Mansion. Yo se lo voy a jugar. Están muy bonitos. ¿Esto es minijuegos te ha gustado? Aparte de... Luigi... Digo, Mario Party o qué sé yo. Son minijuegos tal cual. Es lo que estoy pensando. Pues no me viene a cabeza uno que haya disfusado. Casi siempre me lo salto. Cuando son juegos de cartas y eso, siempre me lo salto. Pero Luigi nos decía... Me comentó que The Witcher... Le cartas que le turbo. Y a mí eso... Y hay otro juego. Es Spire... Es Spire... Algo... Spire The Witcher, algo así. Ajá, que también es de cartas. Es un RPG pero con cartas también está... Que está chido. No lo he jugado. Y... Me llama la atención jugar Hearthstone. Pero siento que me voy a enviciar. Así que no. O como que... Ya son muchos decks y cartas así como que ya me... Me ofuscaría de tantas reglas. Entonces... Como que no. En el otro lugar donde trabajaba... Venía un chavo y jugaba mucho Hearthstone. Pues daba 3, 4 horas y nada. Estaba ahí jugando él. Eso. Y aparte que es un juego muy ligero. Tiene comerciales bien chido Hearthstone. En Breath of the Wild hay un minijuego de conseguir rupias aventando una bola de nieve y tirando unos pinos. Pero había un secreto donde si tú posicionabas la bola de nieve con el NPC que te parecía ir cerquita y se la aventabas al hombro. Esa madre iba rodando e iba justamente al pino central y tiraba a todos. Y yo dije que estaba perro. Entonces me gustó mucho el minijuego por intentar hacer eso de los pinos perfectos haciendo ese truquito. Estaba muy divertido. Te daban creo que dositas rupias. Invertidas como 10 creo. Está padre. Pues sí. Pues sí. Nos quedan 27 minutos. Pues quién se murió en la semana. A ver cuéntame. Un estudiante de la UV. Ah sí. Ah es como. Sí. Le atropelló un camión. Iba en su itálica y lo pisó. ¿En la UV? ¿En cuál? No, no en la UV. Era un estudiante de ingeniería de aquí de la UV del puerto. Y creo que iba en su... No sé si iba a la escuela o venía de la escuela. Pero un camión lo apachurró. Lo mató. Y él del camión se fue a la... Se huyó. Dejó ahí la unidad. Se fue corriendo. Entonces este... Ahí está en la facultad. Ahí de que pues... ¿Cuándo fue? No me acuerdo si fue hoy o ayer. Sí. Ah la mierda. Bueno yo me refería más por muerte a Walter Mercado. No a eso. Ah bueno. A ver en XCU la noticia. Dice. Un estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana falleció tras ser atropellado por un trailer cuando circulaba en una motocicleta sobre la carretera Veracruz-Jalapa. Informa el vicerector del campus Veracruz Alfonso Pérez Morales. Se trata del joven no es el nombre de la generación 2016 quien sería originario del municipio de Puente Nacional. Recibimos la información de que un joven de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales fue desafortunadamente atropellada en la carretera Veracruz-Jalapa. Y que fue un trailer el que lo rayó. Indicó que el director de la Facultad de Ciencias se ha comunicado ya con los familiares. En la entrevista para XCU Alfonso Pérez Morales declaró que el reporte del accidente lo tuvieron a la una de la tarde con nueve minutos. Y ya. No sé si lo demás. Pero pues sí. Me recuerdo a una situación. Ah está feo. Que cuando yo estaba yo ya creo que un año más o menos había terminado la carrera. Y creo que un güey que se iba a graduar en una semana se bajó de un autobús pero el autobús no se detuvo. Entonces creo que se jaleoneó muy feo y creo que se quebró el cuello. Ah. Y ya se iba a graduar creo que como en una semana o unos días. Qué feo. La neta. Y eso me pasó hace poquito. Se murió. Vuelve a borrar. Iba en el camión. Pero ese camión estaba como que muy chaparro por el techo. O bueno donde colocan las maletas. Era un carro diferente. Entonces ese pinche camión pasó un pinche tope. Velo borrando. Pasó un tope. De los que te brincas. Entonces pues como está más baja. Yo sí sentí que con el rebote del tope. Mi cabeza se pegó. Y sentí aquí como se compactó mi nuca. Tu cerebelo. Y dije güey. Y me dolió un chingo. Y dije no mames. Si hubiera sido alguien no sé un poco más débil. No iba de morir. Un tope mortal. Un más débil o qué sé yo. Sí me mato. Porque hace poco. Hace como 3, 4, 5 años. O igual en un camión. Creo que iban a Puente Moreno. Pasó un tope. Y una persona se pegó. Se hizo tan fuerte que se hizo para atrás. El cuello. Y ese movimiento de la caja. Se fracturó la nuca y murió. Es que si se pasan de lanza los camiones. Yo tampoco me bajo cuando está en movimiento. Yo me espero. Y también cuando. Yo bajo. Si no viene una moto. Yo también. Yo también igualito. Porque siempre hay una bicicleta o una moto. El lunes casi me pasa eso. Y la moto también se detuvo. Pero. Si pudo haber entrado la moto en ese carril. En donde me iba a bajar. Y a la verga. Siempre hay un pendejo. Que se quiere salir a muy vergas. Y pasarse por el. Sí. Siempre hay uno que se quiere pasar a huevo. Eso me putas. Y yo hago eso. Eso. Y antes. Cuando. Por ejemplo. En el centro. Es más común. Bajas y te pasas. Pasas por enfrente del camión. Entonces. Luego la gente pasa por enfrente. Y se cruza como si nada. Yo me asomo. A veces no viene un pinche camión. O otro carro igual a la verga. Yo también. O cualquier cosa. Y con separación del camión. Porque el camionero no te puede ver. Si estás muy abajo del camión. Entonces. Tienes como que separarte. Un poquito más enfrente. Para que te vean. Sí. Aquí estoy. No me atropeguen. Ay no. Qué feo. Esa es la cosa más estúpida. Pero mi mamá. Siempre me dijo. Y que hubiera dicho. Antes de cruzarte la calle. Voltea de ambos lados. No sabes si un idiota. Se viene miando. Cagando. No tiene frenos. O algo. Espérate a que se ponga el rojo. Y que se paren. Tú no sabes quién viene con prisa. O es un idiota. Y siempre hago eso. Siempre lo tengo en mente. Que es una pinche calle. Sí yo también volteo a los dos lados. Aunque hay un coro con la raza. Wey. Me espero. Ah porque sí. Porque ahorita donde. La trabajo que usó en un Charawi. Entonces. Es una avenida principal. Entonces siempre. El que vamos pegado a la banqueta. Creen que como. Es una avenida. Y como esa parte. Pues no hay tanto pedo. Porque es una. Es un cruce. A medias. No es un cruce totalmente. Sino que. Ese carril que viene por acá. Esta es la avenida principal. Es ese carril. Ya no pasa por acá. Sino que se tiene que doblar a huevo. Entonces. Siempre los de este lado. Creo que los camiones. Se pasan los que ya están en rojo. Cerca de la banqueta. Porque pues saben que no. No. No viene otro carro de este lado. Porque cabe ahí. Entonces me ha tocado varias veces. Que pasa el rojo. Y piche camión viene. Y arraja calcetín. Y ese vato no se va a parar. Y se pasa el rojo. Y que si yo hubiera pasado. O alguien más. Ahí lo matan. Porque son pendejos la gente. Sí. La neta. Sí siempre se quieren pasar de gandallas. Siempre crucen. Chequense. Exacto. Es la cosa más estúpida. No. Es verdad. Es muy útil. Es que en México. Bueno. Porque se murió Walter Mercado. Ah. Bueno. Walter Mercado. ¿Me dirías algo de Walter Mercado? ¿Tú alguna vez viste algo? Y dices. Sí. Tienes razón. Yo soy Libra. Y me. Me gustaba escucharlo. Pero no. Nada más para así ver qué dice. Era actor de teatro. Este. Hacía. También era actor de doblaje. Antes. Antes de que fuera. Astro o lo que sea que fuera. Mi mamá sí lo seguía. Antes de que fuera ella mormona y demás. Sí lo seguía mucho. Y cada vez que decía. Pisis. Bla, bla, bla. Tu número es el 6. Mi mamá apuntaba todos los números que decía. Y le hablaba a mi tía. Y decía. Oye. Esos son los números para que juegues el melate. Mi mamá le pasaba los números a mi tía. Y mi tía iba a comprar. Y de vez en cuando ganaba. Hacía. Así le hace mi mamá también. Y le daba un 10%. Los astros se alineaban bien. Un 10% a Warfler. Mi mamá que también juega a Trix ahorita. No, Trix. Trix. Solo para chavos. Toda mañana chavo. No, obviamente no. Pero si también saca números de donde sea que puede sacar el número. Esa maquinita dice ahí el 29 parpadeando. 29 va a jugar. Mi mamá también juega a Trix porque también se ha ganado buen battle. Y hasta saca de su correo los correos recibidos. También de ahí ha sacado dinero jugando el número de correos recibidos nuevos. Ah, sí. Qué loco. ¿Hay algún número que ustedes lo sigan? Que vean que hay un patrón por ahí. No. No. Como esa película del número 23. ¿Dónde salía Jim Carrey? Sí. A mí sí hay un número que me siguen varias cosas. Ah, bueno, sí. El 4 me sigue bastante. ¿Sí? Sí. A mí por alguna razón, no sé si porque tiene que ver con mi fecha de nacimiento, qué sé yo. Pero en cosas con matrícula y demás, el número que siempre me sale es 6329. Ah, qué específico. La neta. Sí. Se ve muy raro eso. 6239.16. Ajá, ¿y luego? Bueno, ya se murió ese vato entonces. Pues está culero, ¿no? Que tiene 84 años me parece. Pues ya vio, ¿no? Ya estaba grande. Pero pues no parecía. Bueno, sí parecía. Bueno, no. Como Cher que te mostré en un video. Cher es precioso. Ya tiene como 300 años. Tenemos un video que salió en Vogue. Mojándole sus looks. Y pone un álbum de fotos con... ¿Vogue o en Vogue? Vogue. ¿Vogue? Creo. O Vogue. 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 No tiene... ¿Coge más díresis? No. ¿Coge más? Sí. ¿Coge más los puntitos y lleva la U? Para diferenciar. ¿Díresis? Se llama díresis, ¿verdad? Sí. Sí. No, lleva díresis a de Vogue. Vogue. Pero es una palabra francesa, ¿no? ¿Y cómo se dice tú? ¿Qué si ya está un semestre de francés? Vogue. Bueno, sale ahí, se le ha excusado el de fotografías. Se le ha excusado el de los 60 o qué sé yo. Fotos blanco y negro. Y la vieja se ve idéntica de la queta. Yo le decía que el que le haga el trabajo de cirugía estética, chambea con Cher y luego se va a restaurar momias y cosas así. Porque ya agarró práctica con Cher. Muy precioso, Cher. Sí, está bonita. Y tenía un tinte de cabello muy bonito. Pura Photoshop. No, era un video, pero bueno. Photoshop en video. Foto, video. ¿Te cae bien Walter Mercado? Me cae bien. Era simpatía. Tiene una buena voz. Me gustaba. Ahorita puse Walter Mercado en video y salió en el calabozo, de hecho. Ah, ¿sí? Ah, sí. Me gustaba ese programa de calabozo. Se le conoce a Van Ars y demás. Y el vato era como que muy calmo. Yo pensé que era calmado, como que se dejaba llevar o manipular o qué sé yo. Pero no, él en la entrevista como que se va a darse que actualmente es como un cara de verga. Por eso en ese momento cuando se le calabozo era como que muy chingaquerito. Lo trataba de chingar. Y Walter Mercado como que le daba la vuelta. Y espérate, espérate. Lo contrarrestaba con algún otro comentario. Pero ahorita Mercado, neta, yo pensé que era como que muy... Así como para una plática que trataba de agarrar como menso, pero no. Muy, muy bueno el vato. Sí, es chido. Y me amaba su personaje de Walter Mercado de Astrología. Y me gusta mucho el personaje de... De Jono Derbez. Se llama este... Esteban. Ah, sí. José Esteban. El que le hacían sus cartas con temáticas de oficios o algo así. Ese personaje de... Sí, todavía se ha quedado. Está chiquisísimo. Muy bueno. Que seguramente todas esas cartas son escritas por Gus Rodríguez. Gus Rodríguez, sí. Es totalmente su humor de Gus Rodríguez. Sí. Sí. Saludos. Ojalá ya esté bien. Bueno, bueno. Ya la sección que todos quieren. No, pero de Walter Mercado. Otro personaje de Walter Mercado es el comercial de Doritos que está de 10 de ese pinche comercial. ¿Qué era? De Doritos. ¿Cómo era? Nada más explícalo. Estaba el astronauta del vato. Ah, sí. ¿Te vamos a ver hace poco? ¿No te acuerdas? No me acuerdo de nada. Muy buena esa comercial. En la intimidad no se acuerda de nada. Yo nada más estaba moviéndome ya. Alter Mercado. ¿Cómo ver eso lo viste? Ah, ya, 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 ya. Así que. Bájale, güey. Ya. Strike por copyright. Tres, tres, tres. Jajaja. Así estaba bien operado ese bato, eh. ¿Ustedes creen en eso que hablaba Walter Mercado? O sea, del tema de astrología. No, yo no creo en astrología. ¿Tú? No. Eso de que los astros o que... Es que es Pisces. Así son los Pisces, güey. No, no, no digas nada más. Pero, pues, no le puedes decir la misma... La misma predicción a todos los Pisces del mundo, ¿no? No tendría sentido, ¿no? No, obviamente no. Se colapsaría el mundo si a todos le pasara lo mismo, ¿no? Así de, oye, hoy es este... Martes con ascendencia Neptuno. Entonces a los... No sé, a los Virgo les va a cargar la verga. Y pueden morir todos los Virgo, güey. Sí, mal. Pues mira, hace poquito... Aquí el hombre checó... ¿Qué signo eres tú? Y dije, no, pues es Capricornio. Y él es tan. Y preguntó, ok, Google. O sea, Capricornio y tal. ¿Son compatibles? Y empezó a decir Google, este... El signo soy de acá, Capricornio, con él sí son compatibles porque... Pero va a haber temas financieros que bla, 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 bla. Y cosas como que comúnmente hablamos. Y que no estamos de acuerdo. O como que... Eso es un tema más en común. Y digo, a la verga, no, pues sí. Y luego preguntaba a él con otra persona. Que también tiene algo que ver. Y preguntó, a ver, ¿qué signo eres tú? No, pues tal. El otro, pues... Y preguntaba, ¿él y este son compatibles? Y empezaba a decir mucho de lo que ellos también tienen en común. O en lo que tienen más en relación. Entonces, como que... ¿Puede haber algún patrón ahí? Si... Digo, si los... Digo, esto es como muy charla, mamá. Si los animales tienen su instinto. Y hacen las cosas de acuerdo a su instinto. Sin que nadie les enseñe o vaya a una escuela. O qué sé yo, de animales, qué sé yo. Sí, debe haber patrones. Pero digo que son 12... 12 signos, ¿no? 13, 13. Bueno, los que sean son muy poquitos. Siento que para definir a 13 patrones a toda la humanidad. Como que está muy difícil. En general, pues sí. Yo digo que tal vez... La gente que cree en eso. Como ha creído tantas veces en eso, en lo mismo. Y ya como que se hizo un antecedente de patrones de tal signo. Y como toda su vida lo han seguido. Entonces se comportan como lo han dicho. O lo han dictado esas predicciones por signo. Y entonces tal vez por eso tienen ese tipo de... De eficacia. Porque pues nos han ordenado que sean así. Mira, si te sugestionas. Cuando lo escuchas. Pero yo que lleva años de no ver como mi horóscopo. O ver ese tipo de coincidencias. Si son compatibles o no. Y que haya dicho cosas... Que pues sí tenemos en común. Y que son cosas, temas muy... Que siempre te tocamos. O que sabemos qué pedo. Y que tuviera compatibilidad lo que dijo él con el otro. Como que pues dices... Está muy... Pero haz de cuenta. Imagina que un signo siempre han dicho. Este no paga dinero. Y el otro signo dice... Yo le llevo a todas. Y el otro le dice. Este le presta dinero a todo el mundo. Y entonces en tu predicción de compatibilidad. Siempre nada más dicen entre esos dos signos. No, pues siempre van a tener problemas de dinero. Porque uno no le paga al otro. O sea, si siempre te creíste las predicciones individuales. Pues es obvio que tal vez... Puedas tener cierta sugestión de que eso pueda pasar. No, mano. No me quedas lavar el cerebro. Que yo a mí me dijo Google y Alex. Típico de los cáncer, güey. Soy sagitario, por cierto. Típico de los sagitarios. ¿Tú qué signo eres? Géminis, el más poderoso. ¿Tú? Lo acabaría de ser el zodíaco, güey. Sagitario era el más poderoso. Siempre acababa con los dioses. Con la flecha. Géminis. Por Pegasas. Ajá. Ok, Google. No. Ok, Google. No ha funcionado. No, ok. Creo que ya lo quité. Géminis. Es para la Fantasy Tactics es lo único donde funcionaban los símbolos. Era bueno con sagitario. Géminis y sagitario eran los más chingones. Bueno, puntos, obvio. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un juego. Ni ex era sagitario. A ver, dime. Si no. A ver. No digo que sea una relación, ¿no? Dice, con materiales que aplicó uno con Géminis. Ambos se sienten muy intrigados por el otro y su atracción se deberá a que Capricornio ve en Géminis la chispa que a él a veces le falta. Por su parte, Géminis busca en Capricornio esa seguridad en el material que él no posee. Ah, pues sí, ¿eh? Yo los veo así. ¿Tú eres Capricornio? Sí. Ay, mi amor, va a empezar. Es muy vago, pero dime que si lo acomodas en tu vida no es como que por ahí. Sí, vas a decir que sí. Vas a decir que sí. Porque si no, se emputan las Capricornio. Siempre estás usando la tarjeta de este vato para comprar cosas y su crédito. Sí. Y hoy te voy a comprar la Gamer con esa. Y a ti, ya tú lo invitas a tu primer podcast y a ti está en no sé qué por su chispa y su graciosidad. Entonces, ¿tú qué signo eres? Sagitario. A ver. Sagitario y Capricornio son compatibles. Vamos a ver. Puede que al responsable Capricornio le cueste y le asuste un poco formalizar una relación con el liberal Sagitario. Pero cuando lo haga, su decisión será inamovible y beneficiará a los dos. Pues, aunque distintos, se trata de dos signos que se complementan. No, no soy nada liberal. No. No, que dijo liberal. Dije, no, eso no tiene que decir. No, yo soy el más. De verga todo. El más confiable para hacer las cosas. Sagitario y Géminis. Vamos a ver. Compatibilidad. Se trata de dos signos libres como el viento. Y ya, vaya ahí. Pocahontas. Que necesitan su propio espacio para ser felices y sentirse plenos. Además, los dos son muy inquietos y respetan profundamente la libertad de cada uno. Son también dos signos muy divertidos, seductores y muy sociales. No, no. Sí tiene que ver mucho con la coincidencia, tal vez, y lo que quiera. Voy a hacer coincidencia. A lo mejor es la contrasugestión mía de que no me voy a comportar como nada de lo que me digan que me voy a comportar. Entonces, sí está en lo verdadero. En otra época, tal vez, pude haber sido más libre y más, como dicen los... Más liberal. Ajá, más liberal. Pero ahorita ya no. Esta votaría por Trump. Ya envejecí nada, poco. Bueno, pues. Y si es que es en paz, Walter Mercado. Es la madurez que te hace cambiar. Y actualmente, ¿quién tiene el poder de Walter Mercado así en el mediático? Es cierto, como en Highlander, que cuando moría un inmortal, se le pasaba a la inmortalidad... Bueno, le absorbía la inmortalidad a otro inmortal, ¿no? Ah, sí, no sabía eso. Julio Esteban era el de Eugenio Nervesen. Todo lo que me supo. No hay nadie más ahorita, ¿verdad? Popular, no. ¿Quién sabe? La bruja Zuleima. La que salía paranormal, extra... Ah, a pesar de que los comerciales de... ¿Tu esposo trabaja con una mujer rubia? Madame Sasu. ¿Qué fue de ella, sí es cierto? Nunca se supo... Nunca se supo que tenía... ¿Quién fue la que... Su fecha de comerciales sí está muy llamativo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cuánta gente...? Era como un meme de esa época, antes de que supiéramos que se les llamaría memes. Nomás. Sí. ¿No sé? Era una referencia. Con tu caricatura, a ver, con qué nos vas a maravillar. Con... 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 Además, te vas a darle prisa. No se rían, chicos. Solo quería ser un pájaro duro como tú, pesto. ¿Qué quieres decir con eso? No dije que eras duro, eso es todo. ¿Quieres decir que soy un pedazo de carne dura? ¿A eso te refieres? ¿Te crees que soy un bistec crudo para tu diversión? No, no dije eso. Solo dije que eras duro. ¿Yo soy duro? Sí. ¿Yo soy duro? Sí, eres duro. Sí, eres duro. ¡Ya está! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es mi piso! ¡Ja, ja, ja! ¡El Padrino Corriune! Los Animaniacs. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¡Ah, puto! No habíamos hablado de Animaniacs. ¿Qué es como una de Animaniacs? ¿Te acuerdas de Animaniacs? ¿Te gustaba? Claro, era del mismo Trataba de que se supone que No sé, en la época de los 50 habían hecho Unas caricaturas que se salieron de control Y las asumieron Y las metieron en su Como en un tanque de agua Y los encerraron Y ya luego se En un rotoplas Y ya luego se salieron Y ya empezaba la serie ¿Algún episodio? ¿Algún episodio que te haya gustado? Ah, es que no me acuerdo bien de los episodios Tuvo 5 temporadas, 99 episodios Los principales eran Jaco, Waco y Dot Que eran los hermanos Warner Y pues trataba de sus aventuras De que pues era un humor También tenía toques así como para adultos Que por eso la cancelaron Después de la quinta temporada Como que no les gustó Es que no les gustó la cuarta La cuarta Chiste Y luego pues tenían otro segmento Es que no eran fijos Como era Pinky Cerebro Slapy Con su sobrino Scrappy Botones Que me cagaban esos de botones ¿Por qué? ¿Los botones se mandó? Sí, porque Era un chichamaco O sea ¿Cómo dejas a un bebé Cuidado de un perro? Y todavía el perro intenta hacer todo su desmadre Y lo terminan regañando Que hace poco salió un video de un niño Un bebé que se iba a caer Y un gato Y la gata Así Pero en perro Y te apuesto que regañaron al gato Porque lo vieron así Y vieron como que Arañado al bebé Pero fue porque el gato Así No, no te caigas Y lo arañó Y ya lo regañaron Y lo hicieron carnitas Sí, era frustrante lo del perro Y lo regañaron Los palomos Que eran como que una versión Nada, nada Digo que se haga mejor, ¿no? A mí me gustaba eso Era la versión este Como que Mafiosa Italiana Chusca Es como los pingüinos De Madagascar Ándale No sé si lo pusiste o no Pero a mí me llamaba Kati Kabum Kati Kabum No sé si lo recuerdo muy bien En ese momento No sé si ahorita lo veo Digo, qué mamada Pero en ese momento Me gustaba muchísimo Muy poquito de sketch Había uno de cuando le salió Una espinilla Y luego cuando le iban a enseñar A conducir Que se transformó En un coche Que queribú Que queribú Me gustaba Rita Y Ruf Que me gustaba mucho La voz de Rita Tiene una voz muy bonita Rita y Ruf Era el gato La gata y el perro Que el perro era un imbécil Que pensaba que Rita Pues era un perro también Y siempre como que Me quedaba medio melancólico El asunto Ajá Porque pues siempre Querían un hogar Y los terminaban corriendo Había uno donde Ruf consigue casa Con una viejita O algo así Porque no le gustaban los gatos Entonces pues Ruf se escapa Porque no quería Que Rita estuviera sola Y también este Había un episodio De la segunda guerra De ellos también La Minerva Que fue como que El primer furry Que me la puso dura Está chida Y el mimo Que hacía puras pendejadas Y siempre le pasaban Cosas malas También había una pareja De hipopótamos Lo bueno Lo malo ¿Cómo era? ¿Cómo era esa? Buena idea Buena idea Puede ser una calaca Era otro mimo también Recuerdo que da Muchas gracias al niño Ahorita que lo vi hace poco Yo Pues como que no Ya no Ya estás Buena idea Ir al desfile Tocando No sé Tu flauta Mala idea Ir al desfile Tocando un piano Y recuerdo que Morro Ese chiste Mero me calcaje Y este nombre dijo Ay que estúpide Porque luego Giraban la rueda De la fortuna Y daban una Como que un chiste final Gira Gira Rueda de la fortuna Y bien nos quedamos ¿Qué es? Había un episodio Que me gustó mucho Que era Bueno había Dos que recuerdo mucho Que eran Uno donde iban a una fiesta Y conocen un vato Que solo hablaba Y hablaba Y hablaba Y hablaba Y no lo podían callar Y los desesperó Que creo que Este Lo metieron a un coche Y se fue Así wey Todo con mi nero Y Luego lo extrañaron Y se iban atrás de él Masoquista Y otro donde Huaco Hace una máquina Gober De esas que hace Va haciendo ciertas acciones Son como 5 minutos De cosas Nada más Para que al final Este Eran unas manos Que Dejaban caer un muñequito Encima de un ¿Cómo se llama? De un cojín ruidoso Así Y ya Y ya Fue toda la El resultado de eso Me gustaba mucho Ese episodio Luego ya después de esto Pues ya salieron su Spinky Cero Tuvo como que su spin-off Ya tenía su propia serie Y después creo que hicieron Fenomenoide O algo así Pero Fenomenoide También estaba chida Pero no duró mucho ¿Fenomenoide no era antes? ¿O fue después? Creo que fue después Creo Pero Ficazoide Ficazoide Fenomenoide Me mamaba El tema de Fenomenoide A ver si hablamos de ella Pues la Ruta 34 De Animaniacs Se basa más En En Minerva En Minerva Sí porque Minerva Estaba muy bonita Era muy sexy Pues es de Animaniacs Así que mucho Que me acuerde Es la pirardía Me gustaba también bastante Que yo no me acuerdo Con el humor en sí Era de sobrevivir Y ella pues Era Como que una actriz Retirada Porque pues Sí Había episodios Donde Había una parte Donde ella estaba Viendo sus videos De viejito De cuando ella era joven Y hacía Era una parida Como de Bugs Bunny Ella que se burlaba De que la andaba buscando O algo así Pero pues Me gustaba que cada intro Tiene un gag Al final de la canción Estaba chido Era como los No si era de la época Como los Simpsons También tiran su gag Hicieron parodia De Rugrats Y de los Pogos Rangers Estaba chido ¿Ah sí? Sí ¿Qué calificación le das A Animaniacs? Para mí era un 10 9 Me gustaba mucho El juego de Super Nintendo También Está perrísimo Qué buena animación Todos se ponían a bailar Cuando no decían nada Estaba chido Y tenía como que muchos Gags también Sí Estaba muy bueno Me gustaba el mapita Del Overworld al principio Me recuerda El de los Tiny Dungeons Y el de los de ¿Cómo se llama? Fue Konami ¿no? Creo que sí Fue Konami ¿no? Pero era muy buen juego Estaba chido Capcom No Capcom Hacía más bien de Disney Sí Qué buen juego Lo voy a conseguir En romper No No En físico Y No sé si presentar eso Pero bueno Compré hace poquito Un reloj Cómprame Es de una colección De relojes antiguos Obviamente son Imitaciones baratas ¿Qué? ¿Cuesta 60? No se lo quitaron En el ataúd De Napoleón Por la parte Huele a muerte Huele versoñesco Y pues encima Es un reloj Y digo Imitación de Ah no mames Qué feo Cuesta 180 baras La Animaniacs En el mercado Libre suelto ¿80? Sí ¿Cómo no? Y pues tiene sus grabadas Y todo bonito ¿A qué no lo compras? No tiene su Este Mecanismo Es un mecanismo Sencillo electrónico Puto si no Ya lo voy a comprar Cómpralo Quiero ver que lo compres Espérate Estoy viendo si está En buena condición Sí No Puto si no Bueno ya Le voy a comprar A ver Dale Dale Desputo Ya Desputado 89 baros Bueno también Ya Ahora leí Espérate No me acuerdo De mi código de seguridad No Bueno Mientras Es una colección De relojes Antiguos Viene también Con un Con una Revista Que te va diciendo La historia de los relojes Y como fuera A ver Hazlo puto Es difícil Los relojes mecánicos Y todo eso Me acuerdo que hubo Una vez un documental En el history De la historia De los relojes De como fue Este Evolucionando Lo del péndulo Y como hacer una Una fuerza No perpetua Pero algo que Siempre estuviera en movimiento Y que no se desgastara La energía Y pues eso fue Hacer que prueba y error Y luego llevar relojes En un barco Porque un barco Pues se mueve Entonces el péndulo Se jodía Entonces era un diferente Un reloj Para barco Que un reloj Para edificios Pues con el celular Y que ahí lo pongan Se mueve o no Es un minuto En 1600 ¿Qué? ¿Un minuto? Y ya ¿Ya? Pero bueno ya Este Este El primer tomo Costó 60 baros El único que voy a comprar Porque lo demás Siempre quise tener Un reloj así No me compré El de Full Metal Porque pues Bueno si quería comprar El de Full Metal Pero por mame Aunque no he visto Si se diera ahí ¿Lo compraría? El de Full Metal Por mame Por mame tal vez Creo que me costaría Más barato aquí Porque luego en las comisiones Se lo venden en 400 pesos Como Rock colecciona fascículos Para armar De Loria Yo pensé que esta madre Iba a hacer fascículos Así La pura carcasa Y por dentro Así Colecciono las 300 piezas En mecanismos Cada fascículo 250 baros ¿Sabes qué? Si me gustaría armar Uno de estos Así Pero tener todas las piezas Ya No comprarlas Y que me vaya Y que un experto Me fuera guiando Así No Ahora hace esto Y estaría chido Así Como se está poniendo Pornográfico el asunto Se va a acabar ya el video Pero el audio sigue Pues si Entonces ya Este No me acuerdo Como se llama el editorial Pero pues Ya lo compró Lo compró Disputado completamente De un pelo Y párnoslo en el rum Entonces que ya mamó ¿No? Ya mamó el video Bueno Entonces que Vamos a seguir grabando ¿No? Porque todavía falta Los saludos y eso Fantástica boom A ver si llega Y capaz que lo tiene Y lo tenía ahí En venta Pero bueno Bueno ahí va a grabar Porque se va a cansar Este ¿Qué tal que sobra de Animaniacs? Me gustaba mucho de Animaniacs Ya no la caricatura y demás Sino que Sonrix sacó sus Megatazos Que brillaban en la oscuridad Sí, me gustaban bastante Era una cajita Como una cajita feliz Pero de Sonrix Me mamaban Estaba bien chido Y venían todos los personajes Así que Creo que haciendo Spill o algo así Y no hemos hablado mucho Pero estaba el super El gajo El sexy Bueno, los fanservice La enfermera Ah, la enfermera ¿Te gustaban? Buen nota esto Sí, está buena Hola, enfermera Pero me gustaba más Minerva Siempre Dot Se ponía celosa Yo se me rompió Por completo Mi pinche chancla Ok Manden donaciones Para las chanclas O mándenle Unas chanclas ¿De qué número que haces? Muy bien Yo del 8 Yo también del 8 Del 8 Entonces por favor El que sea Mándenos Este Tres pares de chanclas Como sea Y aquí grabamos Crocs Bueno, un crocs No, un crocs No Bueno, chanclas de pata de gallo Para él Y dos pares de crocs Que se metan Como decía Ok Chanclas normales Entonces Este Y aquí hacemos el Unbox de las cajas Que abrimos Si nos mandan las chanclas Quien sea, eh Ninja No hay medio Mándanos chanclas En Amazon Chanclas Pedor Es cierto, no es cierto O si Este ¿Qué más Animaniacs? Sí Ya Este Tenía Tenía una buena banda sonora Animaniacs Cada episodio tuvo su No era como que algo Que se repitiera Eso estaba muchísimo Igual en Tiny Toons Spielberg le metía mucho bar A sus creaciones Creo que el capítulo Que recuerdo de Animaniacs Era cuando buscaban Una cinta vieja Que eran los primeros Animaniacs de hace años Ajá Sus primeras versiones Y luego Creo que las encontraban Y los personajes Se salían de la cinta Y Como que No me acuerdo Pero recuerdo que buscaban Sus versiones viejas Olvidadas Kiribu me Me desesperaba Porque Siempre había alguien Que decía Es que no pueden ver Que es un pollo Y la gente se ofendía Era el único vato Que era la voz de la razón Y lo tomaban Algo muy parecida A la sociedad Vivimos en una sociedad Pero Que importaba si fuera un pollo Es que no estaba haciendo nada O sea No hacía nada Era un pollo grandote Nada Estaba así Y picaba Y ya No es como que Hablara o algo Era literal Un pollo gigante Era un pollo maestro Me gusta porque Cuando estaba Peña Nieto El presidente Estaba Kikiribu Con su capete Con su banda presidencial Y su capete No era un pollo gigante Era Kikiribu Kikiribu Que creo que se me hizo Ruido cuando salió El juego este De los españoles Con su tipo capa Que era un gallo bailando Y me dio Me dio cosa No Ah si es cierto Hubo un episodio Donde todos los personajes Se revolvieron Y salía de cuenta Este Ruf con Pinky Ah si si Ese también estaba chido Hicieron un memorama A ver Quien con quien Está chido Y hubo Uno que me gustó mucho Que era de Un niño Que le regalan algo No me acuerdo que cosa Que venía envuelto En un papel dorado Entonces el niño Agarra y revienta el papel Y entonces Se ve el viaje De todo el papel Y llega a las manos De un señor Así como que recogía basura Que vendía desperdicio O algo Entonces agarra Y envuelve Como que Un juguetito Que se encuentra en la calle Y se lo da a su hijo Que también Todos turbopobres Todos Y el niño Agarra el papelito Ahora obviamente el juguete Pero agarra el papelito Y lo dobla con cuidado Y se lo pone Ya bien bonita Esa 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 Perrísima Si Muy sentimental el asunto Ojo el episodio De cuando canta Huaco No Yaco El mapa Aparte del mapa Otro que era Que era del universo Hay una persona Donde quería ir al baño Ese Huaco Y no podía Porque todo el mundo Lo estaba viendo Estaba chido Si me acuerdo Más o menos De eso también Está en alguna Plataforma Oficial Les gustaría Dicen que va a salir Para Hulu El año que viene ¿En serio? Para Hulu Pero Ah Hulu Pero o sea Van a Los episodios Víjitos Pero dicen Que también El año que viene Va a salir Van a hacer un reboot De ellos No sé Es que como que Es para esa época Y ya Pues si lo hacen Para Apple TV Que está Steven Spielberg Ahí Estaría chido Pero me gustaría Que mantuviera La misma esencia Que no fuera Porque no era Políticamente correcto Eso me gustaría No es que ahorita Todo el mundo Se ofende con todo Y entonces No era tan Estabas diciendo Que me ofendo De todo Sí Puto Era como Policimiente De lo políticamente Correcto Era como No Si se mantenía Como que Antes de Ajá Pero O sea Siento que no sería Lo mismo Como que O serían No sé No Que eso fue lo que Me cagó De Toy Story 4 Ajá Que intentaron ser Políticamente correctos Que la mala Al final no era tan mala Sino que era buena Y dieron un trasfondo Bueno a la muñeca Ay no Yo creo que fuera Una perra maldita De la muñeca Como Lotso Ajá Y que le fuera mal A Lotso Sí Y no Al final Es que yo quiero la voz Porque quiero una dueña Y ay Pero así en la vida real Todos los malos Tienen razón de ser malos Sí Todos hacen algo Por un propósito Como guste Como Hitler Que quería No sé ¿Qué quería Hitler? La paz mundial Un mundo sin judíos Siempre que veo Por lo mejor Ese video antes Y yo Ay guaco Los negros Como celulites Que no le tengo nada A la celulitis Pero así No me gustan mujeres negras Perdón Ya caben A mí sí Ya caben Porque ya me estoy cansando El brazo Yo me gusta el chocolate Sí Bueno los saludos A ver Primero de Twitter De Twitter Dice Primero Bueno primero yo me gusta Jorge Cruz Que es Es a Calvert Es a Calvert No le gusta No le digo comentario Pero pues lo mencionamos Saludos a MiliNinja Que dice Ya saben Aquí mis preguntas ¿Jugarán Death Stranding? Sí Lo jugaremos Yo sí lo quiero jugar Me llama mucho la atención Pero comprarlo En su tropedo Voy a estar Que baje Mínimo la mitad ¿Cuánto cuesta la mitad? Hoy estuvo la mitad Sí No pensé que fuera un error Es que en Epic Store Estuvo en 30 dólares ¿Fue un error? Sí Porque te ya está a 60 Ah no mames Pero es que como salía El año que viene Dije Ah no mejor luego Ya se lo tuiteé yo Y no mames Eso está bien pinche ¿Y lo compraste tú? No ¿Lo habías comprado tú? No porque vas a en FITGIRR.com Ok Pero antes no que lo jueguen Sí quiero jugarlo Dicen que va a salir para PC Entonces ya con la PC Mamalona que voy a tener Pues ya Vamos a poder jugar Si se puede compartir ¿Cuándo es el PC? Sí Pues cooperamos De hecho Dice ¿Qué opinan de la TV tradicional? Abierta y cable ¿La ven? ¿Cuánto tiempo le den de vida? Yo sin mentirte Ya tiene como Seis años Que no veo tele abierta No porque No es que no la vea Sino que Así que yo me siento Y digo Vamos a ver que hay en la tele Eso Ya hace seis años Que dejé de hacer Zapping Yo puse una antena En mi tele Porque lo puse como monitor Es una tele Ajá Y este Según yo dije Ah para ver ruido Mientras hago otras cosas ¿No? Pero no la he visto para nada Desde que puse la antena No Yo cuando había con mi familia Hace como cinco años Como menos Cuatro o cinco años El desayuno Me gustaba que ponieran Pusieran el canal De Foro TV Me gustaba Su noticiero matutino Que salía Esteban Arce Si creo que yo también Antes ponía las noticias Creo que nada más O sea digamos Que tuviera que ir al trabajo Y todo Y prender Algo Ahorita yo no tengo tele En mi cuarto Tienes que despreocupado ¿Qué ves? ¿Qué viste wey? Fantasma Es que el número Va hacia atrás En el tiempo O sea que me queda Poco espacio No sé por qué Ok bueno Entonces hay que seguirle Entonces Ya nada más quedan Treinta segundos Por una razón Treinta segundos Ah shit ¿Y ahora qué hacemos? Entonces pausa Espérame 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 Borrar la porno de negras Y bajar Porno de negras Vamos a buscar aquí Porno de negras Es que hay Unas de negras Que son chidas Porno de negras Tengo como tres actores De porno negros Que me gustan Negras En X En X X A la A ver Es que no me llama La atención a la negra Es que no hay video Hay Me gusta un poco El porno hetero De negros Porque en el porno gay Hay pocos actores negros Que tienen una vergota Entonces En el hetero Hay varios actores Por los negros Que tienen una super vergota Has visto un vato En el mundo porno Que te guste O sea Que esté No sé En la complexión de cuerpo Que a ti te gusta Pero que tenga pito chico Si Y que dices Ya no No Pito Feito chico Ok Tú además si es Va a ser puro audio Porque ya no Hablamos de porno No, no vamos a hablar de porno Pero a lo que voy A ver Sería que nuestros podcast De Patreon Se tratarán de porno Invitados en el mundo De pornografía Pero a mi me da Un poco de pena Hablar de porno ¿Por qué? A ti Pero a mi no No, no, no Más bien me siento Un poco Es que es su vida sexual Me siento un poco vulgar Hablando de pornografía Yo quiero hacer eso En sus podcast de Patreon A mi me gusta hacer puerto Si hablamos sexualidad De forma correcta Tal vez sí No Lo chido es lo cochino Es como el pozole Entre más cochino Más rico Bueno ya Sigamos más ahorita Con lo de Adam Adam ve la porno Ninja ¿Ves porno? ¿Qué clase de porno te gusta? Todos ven porno Es veros No veo porno O sea para Ya saben que Veo porno en páginas Pero Una cosa que me mormoncio Es el furry Que veo en Twitter Es que no me imagino Ninjas así de Ay, hola, hola A ver Vamos a ver ¿Qué vemos? No se me imagino No, no me imagino A la ninja A la que se la ha sido Todos los días Pensando en eso No Es que Cada quien le gusta Cierto tipo de porno A ti te gusta No sé Vanilla A mi me gusta Ahorita estoy viendo Plachez Y Glory Hall Y esas cosas A él le gusta La de cochinos Con burros Y no sé qué cosas Pero pues No sé Cada quien Echáense Echáense Y lo que uno ve de porno Define nuestra personalidad Como los horóscopos No puede ser Últimamente Vi una de Sobrecargos No sé si han visto Bueno es que es un fetiche Bien raro En el porno japonés Para dar de cuenta Que como que tienen Un avioncito Lleno de gente Y las sobrecargos Actúan Como si fueran Sobrecargos Y como si fueran Prostitutas Entonces Luego cuando están ahí Ofreciendo servicio De sobrecargo normal Luego también Pasan desnudas Según para ofrecer servicio Y ya un güey Está así Ah sí Yo quiero Levanta la mano Sí yo quiero Quiero un cacahuate Ya se sienta Arriba de él Pero en el mismo escenario Que es como un avión En el interior de un avión Eso te imaginas Anda Pero si es un avión O es pantalla verde No así Es un escenario De hecho Con forma de avión Y con asientos Ah ya Híjole amigo Últimamente el porno ¿Rentarían un avión? Te imaginas No De hecho ¿Qué tal nos viene ahí atrás? Pero como que El uniforme De sobrecargo Que usan Y la forma correcta De como hablan Y como si estuvieran Siendo profesionales Y eso Me pone mal Últimamente De los que me gustan Ya no veo que hagan Producciones así porno Sino que más se van Por el OnlyFans Oye Me imagino a Ninja Que yo van a terminar De decir mis preguntas ¿O qué? Es que pasa Lo que desatas Cabrón Tú ¿Qué? Te imaginas a Ninja Todos los días Que porno verá Y Carolina Ya te juntas Con esos vatos Bloquear Se va a salir De nuestra De nuestra Chat De Twitter ¿Cuánto tiempo Le dan de vida A la televisión? Más Yo todavía era De bastante tiempo Yo digo mínimo Unos 15 años Yo creo que toda la vida Va a consistir Sí, yo también Quién sabe Como el radio Porque todavía Hay gente que ve novelas Como mi mamá Mi mamá cree que El If Va a acabar pronto ¿El If? Sí, es la novela Que nos dijo Beto Que dura como 7 años Es que yo siento Que la tele Va a ser opacada Por los métodos De streaming Como Netflix Y eso Bueno, así tanto Es que Nosotros somos Millenials Y los millenials Ya no vemos televisión La generación anterior Que Baby Boomers Sí Y los Baby Boomers Les quedan como unos 30 años Yo creo O 20 años tal vez Antes de que le cargue Su madre Antes de que se muera Entonces tal vez 30 años De televisión Como se conoce actualmente Supongo que después Va a haber Algún tipo de renovación Porque no creo Que esa industria Tan millonaria La dejan perder Yo A mí me empezó A cagar La tele abierta De No sé como El Canal 5 Cuando Un día fui a una casa Que te digo Que tenían Este Boa Esponja Entonces Era el episodio No sé De él Cuando tiene El caballito de mar Pum Comerciales 5 minutos de comerciales Y luego Ya el otro comercial No sé El de Este Calamardo Con lo de las Canber Burgers Y mochado a la mitad Terminaba Terminaba Ese episodio Y empezaba Un cachito De otro episodio Pum Comerciales Y luego Era otro Yo sí O sea No mames Por poner Comerciales Mucho en el contenido No mames No Yo siento que se va a renovar La televisión Es como si realmente Estuvieras Wi-Fi En todas las partes Del país Ajá O sea Siento que Podría ser algo Más chido Si dejaran de hacer Tan cacas Las televisoras Ajá Siento que si es un medio Bastante eficiente Para transmitir contenido Yo siento que se va a renovar Tal vez lo que sí Vería a salir Bueno Sí volvería a ver Es televisión de cable Porque ahí sí El contenido Tiene que salir Completo A la huevo Y hay tecnologías Que también Como que es un híbrido Entre streaming Y televisión Como los que te dejan Que ver programas Anteriores Que ya pasaron O de tener programas Como el XView De MediCable O no sé qué más Mi papá es fan del XView Utilizarlo Sí No sé Ya no lo que va a ocurrir Pero me hubiese gustado mucho Un programa Conducido por Walter Mercado Con un talk show Tipos de las mejores familias Con Walter Mercado Ajá Como conductor Siento que hubiera sido Un programa Para mí A mí me gustaba Primer Impacto Y ese también Ya va a haber Como que muchos servicios De streaming Siento que va a regresar Lo mismo Y van a empaquetarlo Como si fueran Televisoras En un paquete de cable Y siento que por eso Puede que resurja De nueva televisión Porque ya es demasiado La oferta Que se ha dado Los streaming Netflix Así El paquete De todo Netflix HBO Y Amazon Y con Chirrol Con Hulu Y no sé qué otros Ajá O que se vuelva No sé De cosa abierta También Que puedas ver Normal Con comerciales Que es un filtro Entonces Pues técnicamente Lo streaming Es televisión Pero no es Pero es que en algún Ya hay comerciales Un chico Comerciales en YouTube Sí Bendito sea el blog ¿Crees que Le llegan a poner Comerciales a Netflix O Amazon? Según había rumor De que iban a hacerlo Iban a hacer Como una Una Prueba Para ver si funcionaba No Pues el comercial Más grande Que he visto En Netflix No es un comercial Tal cual Que interrumpa Sino dentro De la programación Dentro del programa De hecho Fue con Stranger Things 3 Casi como 5 minutos De la Coca-Cola ¿Alguien vio ¿Alguien vio Stranger Things? No No Me quedé La mitad De la dos En un mini Super Ah Si es cierto Ya anda la Coca-Cola Pero un chingo Como 5 minutos Anda la Coca-Cola No Estuvo cagado Porque pues se supone Que estamos pagando No O sea Ya le estamos dando El dinero a ellos Fíjate que a mí No me molestan Que no son Tan así Eso se sentió Un poco natural Este O sea Es la época Se supone que La gente no habla Ninguna marca En los programas De televisión Pero siento que Si es un programa Que está marcando Una época Y están hablando De una Coca-Cola especial ¿No? La normal creo La normal Ajá Pero no No hablan De que sabía mejor Antes o algo así Ah No recuerdo Creo que algo así Hablaban Pero el caso es que Si es algo así Pues Chance si da Como que para Tener referencia O sea que crees Que tienen que armar Un universo Para hablar de la marca Cuando se creó Por ejemplo Si quieres hablar de Nintendo Que es de los años 80 Y que Ay mire Nintendo Y Pegué un programa De los años 80 Para que tome Un contexto de la época Ajá Y como que le da profundidad ¿No crees? Un poco Si no lo ves Tal vez como Ah Pinches vendidos Si le da como Un poco de profundidad Si lo ves Si se siente normal Y Este ¿Cómo dirías? Natural 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 Ajá Como que le da un poquito De profundidad Porque también muestran Que más muestran Los juegos que juegan En las Arcadias Y cosas así O sea que pueden hacer Un programa En los años 80 Y hablen de Los Walkman De Sony Ay mire El Walkman No mames Y que en ese momento En la vida real Sale un producto Relacionado a Sony Con Walkman Ponle tú Para que Pues haya Un comercial Mientras no digan Ah los Walkman ¿Sabías que son los más chidos De este año? O cosas así No Ya están muy jalados Pues sí Y otra pregunta También que nos hace Ninja Dice ¿Cómo describirían El acento jarocho? Pues que Creo que no es Tanto el acento Sino la forma En que terminamos Las palabras Yo siento No sé si me informan A ver o no Pero luego No pronuncio muy bien Las S Como que es muy Oh Como Pues Como El sortipo Como pues Pues Si digo la S Pero a veces Como que En palabras rápidas Me he dado cuenta Que la S Luego me la No la pronuncio Y como que no se escucha bien Como yo Yo siento que hablo muy No sé No sé si el acento jarocho Pero como que Sería como el estereotipo De No la pronuncio En la S Pero el de Alvarado Se supone que es el que más Distintivo ¿No? No Yo me he pensado Porque fue Alvarado Y todos salen Exactamente como los de aquí ¿Qué? Seguro que son más jaroceros A lo mejor porque Nosotros vemos mucha televisión Por ejemplo Ahorita dije Más Más Groseros Me combina ese Como tipo de cosas así Debo Siento Yo siento que Depende de la región También Porque hay gente Que si habla un poco más Como el estereotipo De jarocho Pero ya como que hay menos ¿No? Yo siento que No Tanto así No Es mi forma de hablar No como jarocho Pues ya ves Como el costeñito ese Que No Eso ya está Muy exagerado Muy exagerado Pero Yo siento que Lo que más lo diferencié Lo demás Es que sí Decimos muchas groserías En la verga Que sí Por ejemplo Richie era de Guadalajara Y cuando vino para acá Yo no noté la diferencia Entre su acento de Guadalajara Y el jarocho Es que por ejemplo En México Y eso En Ciudad de México Siempre dicen En la verga O cosas así Las frases que se volvieron Como que Pero aquí Los mezclamos Con chinga tu madre O sea Cosas que así Realmente Son Grocerías Pero las mezclamos Como que en el diálogo Normal de cotorreo Ajá Si no tenemos el acento Sí palabras en específico Que son de la región De aquí de Veracruz El clásico Per Per es De Veracruz A huevo Pero nuestro acento No es Algo en específico Siento yo Como los yucatecos Que eso sí Su puta madre Supermarcado O los norteños Ves Terminaste con su puta madre Eso no lo dicen Tanto No 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 Si somos muy groseros aquí Si Somos groseros Nada más como que Se volvió más popular Con el hijo de tu puta madre Estoy mamadísimo Ya como que Ya entran en el lingo De todos Y ¿Quién más manda saludos? A ver Cerillo dice Nunca se acuerdan De mandarme saludos De mandarme besos Te mando un beso Cerillo Pero ahorita no está En los de Xbox Presumiendonos Dice que ya no invitan Puedes venir cuando quieras No necesitas invitación Pendejo Puedes venir A mí lo van y me avisan Que vamos a hacer En el programa Así que tú puedes venir Todas las cosas que quieras No sé qué Es tu casa Y Mauricio de la Rosa Dice ¿Qué opinan del booming? ¿Qué es el booming? ¿Es lo de Ok Boomer O algo así? Yo creo que sí No sé muy bien qué es Perdona te fallé ¿Qué opinan del booming? Vamos a googlear Mientras tanto dice ¿Qué tipo de mica Recomiendan para el Switch? No tengo Switch Me iba a comprar una Pero ya vi que los juegos Están muy caros Y me dio pereza Las de Cristal Templado Son las efectivas ¿Qué está el templado? ¿Alguna marca en específico? No pues todas son chinas Casi ya ¿Gorilla Glass o algo así? Sí creo que son Gorilla Glass Creo que el 4 es el más fuerte Pues no sé si hay Gorilla Glass 4 Y sirve para el Touch Sí Ya Pero también se adhieren Como que enseguida Las pones Y como que se los chupa De la pantalla Y ya se adhieren Otra pregunta que dice ¿Por qué a veces Hablan como borrachos? Porque a veces Estamos borrachos Ah también Tengo ese problema Que luego me relajo mucho Y hablo como que muy así Sí todos Pero es algo de aquí Y porque a veces Sí estamos borrachos Sí también Así que pues no nos culpes Tengo hambre Y Evil Bandoja dice Yo tengo algo más Ojalá Ojalá Y nos muestre Que es lo más que tiene Saludos a Evil Bandoja Está chido su nombre Gracias a todos los que le dieron Like Me gusta Este ¿Ese de qué fue? De Twitter De Twitter A Ninja No lo imaginamos Viendo porno De la mica La misma Tú y yo ¿Verdad? Bueno Creo que sí ¿Tenía alguna marca en específico? La compré en Amazon Creo que el empaque Era como que amarillito Amarillo con negro O gris Creo que era Algo de No me acuerdo Pero ahí Está muy fácil Valió como 250 Por ahí Tenía dos micas ¿No? Ajá Para mí No sé qué es la marca Pero no tengo ninguna queja Se llama Templer Grass En sí Contexto de la marca Jettec Ah, no Yo me acordé Que la compraste Pero no venían dos Ahora venía una ¿No? Jettec La compraste en China Porque yo tengo una de plástico Con mi Switch Es cierto Sí No es cristal Para comprar Amazon Pero como yo nunca juego En portátil Pues bueno Jettex Protector de pantalla Para Nintendo Switch De 2007 Vidrio templado Viene en dos unidades Está muy barato Ahorita te lo recomiendo Está en 139 pesos Muy barato Creo que por dos unidades Se refería al cristal Y al trapito Esas son dos unidades Bueno Aunque sea una Aún así siento que es barato Y ya Busqué que es booming Pero no me parece que es booming No, no Creo que lo de una rola Que sacó Sacaron Que decía Ok, boomer O algo así Es que creo que ya se usa Como en tono despectivo ¿Ves que siempre decían Piches milenias Ahora Este es el booming Ah, vio un cómic que decía Ah, pinches milenias Como se ofenden Ok, boomer Y el boomer Y el pedido Si se refiere a eso Yo creo que tal vez sea eso Este le da le caca A la generación anterior Ajá Pero ya como Es que es como Una respuesta natural A todo lo que decían De los milenios De las viejitas No, es que ustedes Son unos flojos Ok, boomer Ya Y de Este Facebook De Facebook Nada más subo Tres comentarios Y tres personas Que le dieron Arroba Pantosh Puso Yo tengo algo más Ajá ¿Qué culpa tiene la pizza? Que es arte Y es arte Tan, tan, tan Ay, papá Le decían chicoche antes Porque se parecía Se parecía Sí, usaba Dice Jacobox ¿Dónde pasó A que me regrese Mi tiempo de vida De ser viciado En ese video Vale más Que los 100 pesos De Nautrugger Saludos al señor Chango ¿Qué más? ¿Por qué quieren que haga? Si fue la anécdota Pues fue real, ¿no? Sí, es una prueba Bueno Un ¿Cómo se diría? Un antecedente Real De cómo es la brujería Dice Aldo Rivera Yo le mando Saludos Y Me Una mentada Gracias Y José Antonio Molines ¿Ya jugaron? ¿O piensan jugar The Stranding? Acabamos de responderlo De que sí queremos jugarlo Dentro de poquito Le dije a Emma Que lo compraran hoy Para hacer el streaming ¿Cuál? El de The Stranding No le diste tu chat De Ah Ah, no No cheque Al dijo Melilin Sobre la historia esta Dice Creo que era una historia Yo creo que no era una historia Tan de miedo Pero sí de misterio Y ocultismo Ese filtro de voz Y música de fondo Lo hizo mucho más Inmersivo Además de esas historias Estas fueron un gran bonus Respecto al episodio pasado No tuvimos A todos Nadie pudo mandar historias Tampoco Entonces El episodio ese De niño De El especial de Dejado así Las rolas que puso De fondo Estaban perros Y no son ustedes Ni nosotros Para contarlo Pero los audios Que pone El productor Referente De terror Si lo ponen al revés Y le bajan La velocidad O que se yo Son rolas Chistosas Estoy gag El del terror De hace dos años Cuando mi hermana Escuchó el audio final Mi hermana Atacada del puto Me dijo Tuve que hacerlo Porque me dio mucho miedo De esa madre Ya cuando dije Manu ¿Dónde vas a hacer ese audio? Ah, ese tal Yo Ah, no mames Qué cagado Sí No, bueno Puso mi niñera Que no le dimos La semana pasada Porque no lo encontramos No lo vimos Pero pum Puso referente A la anécdota De terror O sea Otra anécdota De Día de Muertos Que no contiene En especial Aunque no es de terror O algo así Pues en aquel en El volván cast De niños Mis papás Nos llevaban A ver los altares En el centro A la casa De la cultura Donde hacer talleres Donde hacen talleres De arte Y cosas así Yo llevo esas visitas Porque aparte De la sección De altares tradicionales Había una sección De altares alternativos De los estudiantes De arte Y eran de las cosas Más extrañas E incómodas del mundo Era ese tipo De arte contemporáneo Con cosas bien extrañas Como representando A un asesinato Con sangre Y órganos tirados Con un maniquí En el suelo Y tierra O bebés colgados Con hilos de techo Todos como sacados De Silent Hill No era que me dieran miedo Tal cual Pero me causaban Mucha incomodidad Y solo quería salir De ahí No tengo idea Si siguen haciendo Esos tipos de Altares asquerosos Bueno Es asquerosos Como dijo Yo creo Aquí hay competencias De altares ¿Verdad? Aquí en Maracruz Bueno yo no he visto Sí Sí En el palacio Municipal Ahí ponen sus altares Y hacen la competencia De ver quién es El más chido Y a ver qué muerto Que regresa Gana del torneo De batalla Por votos ¿Quién creen Que ganarían Una pelea De Cuatro del mercado Y no sé Por votos Gana Y se queda en el altar Yo recuerdo Que en mi primaria Yo iba En quinto año Y los sexto Hicieron su altar Y se les quemó El altar En la escuela Habla de clases Tuvo que van Los bomberos Todo un relajo Creo que algo así Pasó en la secundaria También ¿Y en mi secundaria? Que también Era nuestra secundaria Este En mi grupo Entonces Yo ya sabía Con un chico De despedir Nos sacamos De altares Entonces mi equipo No sé si porque Estaba yo ahí O no Pero mi equipo Hició una porquería De altares Pero una porquería Y los dos compañeros Hicieron un altar Súper bonito Con sus escaloncitos Representando las mesitas Con miniaturas De cosas de barro Palmeritas Bien entre las arras Pero chiquitas Una maqueta Pero súper bonita Con velitas Así bien padre Así Y la maestra No sé si De forma culera o no Pero es como que Muy marcada Iba poniendo Un altar más bonito Al más feo Creo yo Entonces el mío Era el último Estaba horrible Entonces los primeros Pues éramos como Ponle que 10 hectáreas Ajá Entonces el primer altar Se prendió en fuego Con papá y el china Y se llevó a todos los demás Todos, todos, todos Menos el mío Entonces la maestra Estaba como loca Agua Se ganaba Y vamos Con cubetas de agua A tirar y apagar todo Entonces Ya había que mostrar Los altales Pues el mío Era el último Que quedaba Y yo Verga Como no sé Que mo Para decir Que el mío Estaba bien Pero no Mamó Los últimos Los últimos Eran los primeros Y ya Horrible Como no sé Si tú contaste La anécdota Rolando Del altar Prehispánico Que está todo culero O era algo Si me imaginé No sé si Estaba todo culero El altar Que hicieron En mi bachillerato Con tierra Y no sé Sí 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 Van al altar Bien No mames Y ya Y en YouTube Ya les ayudaron Ah Bueno Pregunta A ver YouTube Rápido 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 Si le dices José Antonio Morirán Suárez Yo que ya jugaron O piensan jugar Death Stranding Sí ya Ya lo dije No pones atención A lo que digo Yo un saludo Y una mentada Pues chica Tu madre Aldo Rivero Así de plano ya Con amor y cariño Ah Creo que era una mentada Hacia nosotros Pues Pues si Tomamos chingas tu madre Sí Por si las dudas Que grabó podcast Con el otro Aldo Y a ver Cuando le editen Hijo de su puta madre Edítenlo coño Hace mucho que no le grabaron Ellos un podcast Se llamaba Con vos y palomitas Lo que se llama su podcast Algo así Ah pues que lo dejen En los comentarios Para escucharlo Muy bueno ¿Qué más? Ya tengo sueño Pues ya Son las 12 y 45 ¿Qué vamos a hacer? Ah YouTube El episodio del 182 Que fue el de Halloween Dice La piedra que le pusieron A un Le pudo haber sido Un ojo de coyote También se le conoce Como piedra de coyote Sigue para la protección Por lo que he leído Esa piedra le sale A los coyotes En la cabeza De lo que estaba hablando De que le habían puesto Algo aquí El unicornito Y Raúl Ruiz dice Si había un Jackass mexicano Y si estaba Peter O se llamaba No te equivoques ¿Te acuerdas de eso? Ni idea Ha sido de telehits Iván DS dice Un vato cuenta Una historia aburrida Y termina el aburrimiento En tal minuto De nada Y Segin dice Ya no les mandé Nada para Halloween Porque no me acordé No me acordé De algo bueno para contar Y que bueno Porque me hubiera sentido Humillado Me hubiera sentido Humillado La historia De los frascos Ok Ya le dije A mí sí A mí sí Está Si te pones pensando Ya lo que eres tú Si le ha miedo Y para ese vato Que lo conocemos Y sabemos Que no dice mentiras Pues Dices wow Y no sé qué más A ver En el otro En el anterior Porque en el anterior No contamos eso Y yo no sé Si es porque fue de terror O qué sé yo Pero llegó a 115 visitas En nuestro video Cuando normalmente Andan como en los 70 80 Sí Tiene bien poquitas No Eso es mucho Para mí 115 es mucho Ah Ah mira Volván con pelos 99 visitas Sí Dice Ustedes son poco Pero nosotros son muchos Ahí vamos Alguien dice Que le gustó a mi hermana Y otro que dice Hay un greñón En el video Sí soy yo Ya los dijiste Ya no Ya los dije Perfecto Pues bye Y ya Saludos No fue tu comentario En el video La semana pasada Sí ese es del video De la semana pasada No pero Los comentarios al final Ay a ver Los del 181 Los le dijimos A mí me gustaba El episodio Dejar ti Y no dejaré en vista Ah sí Ya veo Ya ves Vale Bueno ya Saludos en general No algo dijo No sí Que ya los habíamos leído Los del 181 Saludos Pues al podcast beta A ninja Este A su hermana A Daniel A este Siempre se me da el nombre Kamuy Kamuy Y Mika Kamuy como que no participa mucho En el chat O sea si Porque nos le cagamos Le subo leer Rolando a mí Esos caras de verga otra vez Mutos Yo lo hago ¿Sí? Sí Sí No en nuestro chat Rolando no habla nada Nunca Sí Pero aquí no viene El de Twitter Mili Mili Ya subo el podcast Mili Y ya Yo mando saludos A todos mis amigos Y enemigos Y un saludo A Telolwapan Que me escribió Hoy Me dice que se va a ir a Japón De visita Y nos va a mandar fotitos Yo le dije Bueno que padre Cógete una china Y dirás que no Que también es su sueño Cogerse una china Mínimo Pues considera un podcast Con Telolwapan A ver si quiere grabar Yo quisiera hacer Que nos cuente Dónde fue Y cuánto costó Debes ir a Telolwapan Para ir más o menos Con Varo Y ir al lugar Que nos recomiendan Porque luego Capaz si vamos a un lugar Y le decimos Oye Porque nos recomiendan Ahí lugareños De por ahí Y nos terminen Quitando un riñón O algo No creo Es Japón Lo más que ven ahí Que hacen Es medio en un zape Quemar un estudio No mames Eso es poco Bueno Pero eso pasa Cada 100 años O algo así Mínimo aquí Los narcos matan Ajustando cuentas Pero allá Matan a inocentes Que hacen caricaturas Mames Pues te diré Aquí hay cada loco Sí En todos lados de locos Pero bueno Yo sí quisiera saber El precio de las putas A ver qué tal Más respeto Bueno Las sexos servidoras Más respeto Las escorts Las escorts Que dan sexo Que venden caricias Bien Ya Dale Bueno pues Ahí como recomendación Pónganos Que quieren ver los juegos Si es que un día Quieren vernos jugar Ahí está No Nada Ahí en la mesa Ahí en la mesa Está el gato El gato No es un animal Es una Podemos jugar Smash O no O Tetris Attack Tetris Attack Pero bueno Como vamos Pero no importa Cae terror Emulado Sí Bueno bueno Bye Polo Banner